Música Bueno, pues a mí me encanta decir que no se trata de situar al ser humano en el universo, eso que es lo que en algunos libros nos intentan convencer, sino que se trata de situar el universo en la mente del ser humano, y es lo que vosotros como Fundación Starlight creo que tenéis que conseguir. Entonces la pregunta de si es posible imaginar el universo observable y lo que contiene, proporcionadamente en tamaños y distancias, tenerlo realmente en la mente, y la respuesta es que sí, sí es posible. Pero hacen falta cuatro cosas, tener ganas, imaginación, método y datos. Las ganas, cuando la gente sepa que sí existe un método, pues a lo mejor recobra la curiosidad, porque hay gente que cree que es demasiado complejo para ellos, y no, no es nada complejo, hasta los niños de 12 años lo pueden entender perfectamente. Imaginación a los seres humanos nos sobra. Y el método, cuando preguntas a la gente si tiene alguno, la respuesta es que no. Y datos, tenemos la suerte de que somos la primera generación, que sí tenemos los datos necesarios para poder imaginar el universo observable. Entonces, en cuanto al método, yo os propongo uno. Puede haber otros, evidentemente, pero a mí este me encanta porque es muy sencillo, ya lo veréis. Y a mí me encantaría y sería un honor para mí que al final formara parte de este método de la metodología Starlight, porque llamarlo método Macarron me suena muy feo, o sea que es mi segundo apellido. Yo preferiría que formara parte de la metodología Starlight de difusión del universo. Lo transmitiríais a los monitores Starlight e institutos. Por supuesto, a los monitores, también a los, los llamo turistas o clientes, de sus diversas actividades que pueden hacer, o directamente ellos también yendo a institutos, obviamente. Y si todos usan el mismo método, entre ellos puede haber comunicación de casos prácticos o ideas curiosas que contar, que las podemos repartir entre todos y compartirlas en un blog o donde queráis. Por supuesto, la fundación podría luego publicar libros usando el método. Entonces, esto para mí es una idea estupenda. Si os gusta el método, si no os gusta, pues entonces podéis pensar en otras cosas. En cuanto al método, pues todo parte de aquí, de lo que sí conoce la gente. Si yo os digo que hay un restaurante a dos kilómetros de vuestra casa, sabéis elegir un mapa. Todo el mundo lo sabe elegir. Cogería el mapa de la ciudad, o bueno, si es un barrio muy grande, pues el del barrio, pero lo sabes elegir. Si os digo que está a 200 kilómetros de vuestra casa, elegís otro mapa directamente. No habéis cogido el del barrio o el de la ciudad, cogéis el del país. Eso es porque todos estos mapas tienen una serie de distancias, que son distancias naturales de cada mapa. Las decenas de kilómetros son de una ciudad o de provincia. Las centenas de kilómetros son de un país. Y así con todos. Pero si yo digo que hay algo que está a 1.500 millones de años luz, la gente ya no sabe elegir un mapa. Saben que puede ser cosa del universo, pero no eligen un mapa. Se les queda ya la mente en blanco. Hay gente que se aprende cifras y se cree que por haberse aprendido una cifra, pues ya controla. Y no, no controla. No está pensando en nada. Hay que imaginar igual de bien que en nuestro país, que en nuestra ciudad, que en nuestro barrio. Pues yo a mí me da un poco de rabia que en los colegios no enseñen cuatro mapas más. Solo con cuatro mapas ya vamos a poder imaginar todo. Entonces, me gustaría que consiguierais que la gente en vuestras actividades de astronomía pudieran viajar por el universo con estos cuatro mapas. El del sistema Tierra-Luna, el mapa del sistema solar, el mapa de la galaxia vía la K y el mapa del universo. Y de paso que sepan que la materia se estructura así en el universo, que esto es básico, que lo sepa la gente. Pero no es hablarles del sistema Tierra-Luna o hablarles del sistema solar. No, no. Es que usen un mapa. Lo voy a agrandar para que veáis que cada mapa tiene su distancia natural. Que ahora lo voy a pasar rápido porque luego vamos a practicar con ellos. Pero simplemente que sepáis que tienen su distancia natural. Y que cuando oigamos una distancia, podamos elegir el mapa de todos estos. Desde el de nuestro hogar hasta el del universo. Los mapas de nuestro hogar, estamos tan acostumbrados que pueden tener cualquier tamaño. Y el truquito para imaginar el universo es que los cuatro nuevos mapas tengan una escala sencilla y que sea un tamaño fijo, que todos usemos los mismos mapas. Me encantaría que se estandarizara unos mapas de tamaño fijo. Pueden ser los míos u otros, me da igual, pero que se estandaricen para que todo el mundo los use y todo el mundo hablemos el mismo lenguaje. Y una vez que hemos conseguido esto, ya veréis unas nuevas unidades de medida de distancia referidas a ellos que voy a usar en esta charla. Ya veréis que es un chollo de unidad de medida de distancia porque te permite imaginar directamente sin cifras ni conversiones, que es lo que la gente odia y olvida. Las escalas la gente las olvida, pero estas unidades de medida que voy a usar en los mapas, ya veréis cómo no se olvidan y sirven muchísimo para que la gente imagine de verdad. Y se van felices de las observaciones porque han imaginado. Vamos a empezar con los cuatro mapas. El primero es el del sistema Tierra-Luna y lo planteo así, como una vulgar mesa camilla. Hay jóvenes que no saben lo que es una mesa camilla, pues bueno, diría un hula hop o una rueda de bicicleta, no sé, cualquier cosa redonda de más o menos 40 centímetros. ¿Por qué he elegido este mapa para el sistema Tierra-Luna? Porque su distancia natural son los miles de kilómetros que represento como milímetros en el mapa. La Tierra tiene casi 13.000 kilómetros, pues casi 13 milímetros, una canica azul. Lo importante es que la gente recuerde que es una canica azul su planeta en una mesa camilla. La Luna, una perlita blanca, más o menos como Australia, de 3,4 milímetros. Y ya podemos empezar a jugar y a imaginar cosas. Yo he oído mucha gente que dice que la Tierra va a una velocidad increíble alrededor del Sol a una velocidad de 29 kilómetros por segundo. Va 100 veces más rápido que un avión. Sí, pero recorre su propio tamaño en 7 minutos y 20 segundos. Si con gente realmente cogéis una canica y la movéis en 7 minutos y 20 segundos su propio tamaño, la gente dejará de decir que eso es rápido. Es lentísimo. Y así ya te empiezas a hacer una idea de que las velocidades en el universo son ridículas. Y en breve veremos que incluso la velocidad de la luz también es ridícula. La velocidad de la luz es algo que a la gente le encanta imaginar. Y este es el mapa perfecto. No hagáis la conversión ni el cálculo. Recordad un poco esta cifra. Moved el dedo en una mesa camilla mirando vuestro planeta en 2,6 segundos y habréis imaginado perfectamente cómo viaja la luz en comparación con algo que ya imagináis que es vuestro planeta. 2,6 segundos. Este es el mapa ideal. Un milímetro, un millón de kilómetros. Exacto. Entonces, otro ejemplo es el telescopio espacial Hubble. Sabéis que orbita 600 kilómetros. Cuando yo a los niños les hago hacer un cilindrita con papel de plata y ponerlo ahí pegadito a 0,6 milímetros, a menos de un milímetro de la canica, dicen. Pero si está pegado a nuestro planeta, efectivamente. O la Estación Espacial Internacional. Y así, luego, una vez que ya se han acostumbrado a la mesa camilla, les utilizo una unidad de medida que haga un prefijo que hace referencia al mapa. En este caso de mesa camilla, pues mes. Tendría que hacer cualquier prefijo que haga referencia al mapa. Y cuando a la gente le dices que a 0,6 milímetros, a 0,6 mes milímetros, por decirlo así, es la abreviatura de milímetros en la mesa camilla. Está el Hubble, o 0,4 milímetros, más cerca todavía está la Estación Espacial Internacional. Esto se olvida. Los mil kilómetros, antes he dicho un millón, me he equivocado. Es mil kilómetros, un milímetro, eso se olvida. O la gente se confunde. Pero los mes milímetros, mes centímetros, no se olvidan. Por ejemplo, si yo le digo a la gente que ponga granitos de arroz, o más pequeñito todavía, o sea, unas semillitas a 3,6 mes centímetros de la canica, pues la gente ya sabe dónde están los satélites geoestacionarios. Aunque luego la cifra no la sepan. Lo han colocado ellos con granitos de azúcar y lo recuerdan. Por ejemplo, los telescopios Herschel, el James Webb y el Planck, pues están ahí a 1,5 mes metros, a 1,5 metros de la mesa camilla. Esto lo entiende todo el mundo. Si dices 1,5 millones de kilómetros, ya la gente tiene que hacer alguna conversión matemática, acordarse que eran mil kilómetros un milímetro. Ya sabéis que están así orbitando. Cuando a la gente le hago hacer este circulito, pues les encanta pensar que están moviendo los telescopios como están en la realidad, a esa distancia de su planeta. El Soho que observa el Sol, pues también está en el otro punto de Lagrange, también más o menos a esa distancia. Y ya cuando les haces hacer esto, esto está a vista polar de lo que está haciendo, arriba pasan los años muy rápido, esto no va tan rápido. Con el Soho, pues se ríen y se ríen, pero están simulando como nadie en el mundo lo que hace el Soho. Bueno, otra cosa que le encanta saber a la gente es dónde está el Sol. 150 millones de kilómetros, hay gente que se sabe esa cifra, pero lo primero que hay que darse cuenta es que esa no es la distancia natural de este mapa. Los millones de kilómetros son de otro mapa. ¿De acuerdo? Puedes hacer el cálculo y decir, mira, a 150 metros de la mesa camilla está nuestra estrella, Sol. Pero las distancias expresadas en millones de kilómetros conviene usar otro mapa. Evidentemente ya al hablar del Sol estamos hablando del sistema solar. O sea que ya conviene usar el mapa del sistema solar, no este. Lo que sí conviene usar este mapa es para tamaños de planetas en general, que también se puede usar la mesa camilla porque son 109 veces la Tierra, 109 canicas. Es más o menos la distancia entre la Tierra y el James Webb. Aproximadamente es el tamaño del Sol. En volúmenes, pues como sabéis, un millón trescientas mil. Y luego pues a la gente le enseñas esta proporción y dices, bueno, vale, ya sé cómo son los planetas. Ahora dime cómo es el mapa del sistema solar. Pero antes de usar el mapa del sistema solar hay que darse cuenta que jugando con una mesa camilla y con los satélites, con papel de plata y demás, la gente añade este mapa a la lista de mapas que ya domina. Y cuando empiezas a ver cifras, vale, pues lo recuerda perfectamente. Y si usas la cifra, la unidad de medida, mes, milímetros, mes, centímetros, mes, metros, pues ya es que no hay que hacer ningún cálculo matemático. Por eso digo que a lo mejor en los libros dentro de 50 años se usa esta unidad de medida porque la gente ya está harta de ver que el sistema Tierra-Luna es en una mesa camilla. Entonces sería sencillísimo. Pero bueno, por ahora, pues la gente tiene, como no es conocido, pues tiene que hacer la conversión matemática. Pero es que es bastante sencilla. Vayamos con el del sistema solar. He elegido una rotonda, una rotonda de 6 metros hasta Plutón. Yo aprendí que Plutón era un planeta cuando yo soy mayor y para mí soy un planeta del sistema solar. Porque cada millón de kilómetros es un milímetro. Te llevas a los chavales a una rotonda real y dices, mira, cada brisna de hierba es un millón de kilómetros. La cabecita de una hormiga es un millón de kilómetros. Y mil millones de kilómetros son metros. Cada paseo por la rotonda ya son miles de millones de kilómetros. Si das un paso ahí de un metro ya son mil millones de kilómetros. Otros mil millones de kilómetros, otros mil millones de kilómetros. Y ahí has llegado ya a Urano, por ejemplo. Después empezar a hablar de los planetas en pasos o en miles de millones de kilómetros. O como veremos luego, en rotmetros. Rot de rotonda y metros. Entonces Urano está a tres rotmetros del Sol. Pero bueno, la gente se ríe mucho cuando le digo esto. Que cuando vayan en coche por una rotonda piensan que es eso. Mira, soy Plutón. En el sistema solar miro al centro y en el centro tiene que estar el Sol. Que su diámetro es millones de kilómetros, por tanto milímetros. 1,4 milímetros ahí. La Tierra orbita a 150 millones de kilómetros que son 15 centímetros. Yo me suelo llevar una cartulina de 15 centímetros, recortada con forma circular. Con una bolita en el centro de 1,4 milímetros, la gente mirando la cartulina y mirando la bolita del centro de 1,4 milímetros ya sabe el tamaño de la órbita de la Tierra. Una mota de polvo 109 veces más pequeña que ese Sol, que ese Sol de un milímetro aquí. También podemos jugar con sondas que envía el ser humano que se han aproximado al Sol bastante. A 6,2 milímetros en una rotonda del Sol. O sea, que hemos mandado sondas, la sonda Parker. Neptuno, por ejemplo, está a cuatro pasos y medio. 4.500 millones de kilómetros. Entonces, al final son pasos en una rotonda y uno empieza a dominar los miles de millones de kilómetros. El Voyager, si le dices la cifra a la gente, se queda en blanco. Pero si le dices que en una rotonda ya está a unos 23 metros el Voyager, casi cuatro veces más lejos que Plutón, pues la gente lo imagina perfectamente. Y aquí usamos la roddistancia. Dices que el Sol mide 1,4 rod milímetros y así no hay que hacer ninguna conversión matemática. La Tierra orbita, pues el tamaño de la cartulina, que eran 15 rod centímetros. Neptuno a 4,5 rod metros. El Voyager a 23 rod metros. Todo esto, pues, es muy... La gente ya empieza a controlar perfectamente las distancias en el sistema solar. Y cuando en la cartulina les haces el dibujito de lo que hace la sonda Parker, pues también les mola mucho imaginarse cómo se está acercando al Sol con cada órbita elíptica de estas. Y a mí una cosa que me encanta contar, cuando me llevo a la gente a la rotonda, suelto la cartulina en el centro de la rotonda, la cartulina está de 15 centímetros. Y digo, mira, ¿sabéis que en el 96 yo me alejo, me voy más lejos que Plutón? Digo, desde aquí lejos, desde 200 veces, desde 200 rod metros, perdón, 33 veces la distancia de Plutón vino un cometa llamado Hiakutake, bastante grandecito, que pasó a 1,5 rod centímetros de la Tierra. La Tierra es una mota de polvo, pero es que cuando sales del sistema solar y te acercas y pasas a 1,5 centímetros del borde de la cartulina diciendo que la Tierra estaba ahí, pues dices, uf, menos mal que no colisionó. Son 15 millones de kilómetros, que en la mesa camilla serían 15 mesmetros, parece lejos. Yo cuando se lo digo a la gente en la mesa camilla dicen, uy, qué lejos, pero no, no es lejos. O sea, eso es bastante cerca comparado con la canica a 15 metros. Yo por lo menos lo considero que, bueno, no es muy cerca, pero fue peligroso, por decirlo así. Siempre hay que ubicar el mapa anterior en otro mapa para que la gente enlace ambos mapas. Todos con unas tijeras de uñas podemos hacer un circulito de 0,8 milímetros y ponerlo ahí en el borde de la cartulina, que es visible, 0,8 milímetros, y ahí uno imagina ya el otro, donde estaban los satélites, el Hubble, la Estación Espacial Internacional. O sea, esto sí, es bueno hacerlo físicamente, no así en una presentación de PowerPoint, evidentemente. Aquí la luz también la podéis imaginar, pero es bastante aburrido, porque tarda 10 horas en atravesar toda la rotonda, todo el sistema solar. Pero esto conviene decirlo porque luego cuando se habla del universo se habla en años luz, y cuando uno piensa que su sistema solar son 5 horas luz, pues ya unos años luz es muy lejos, claro. Pero bueno, esto ya son cifras que uno puede memorizar o no. Luego la gente dice, ¿y la siguiente estrella? Porque más allá de Plutón evidentemente hay otros cuerpos del sistema solar, pero luego, ¿dónde está la siguiente estrella? ¿A qué distancia está? ¿A qué distancia está de la rotonda? ¿En esta escala de la rotonda? Pues como sabéis, la estrella más cercana al Sol es Próxima Centauri. Aquí cogeis un libro y dice 4,2 años luz. Pues hay que darse cuenta que los años luz no son del mapa del sistema solar. Esos eran los millones de kilómetros, con lo cual hay que pensar en otro mapa, no hay que pensar en la rotonda. Pero bueno, uno es libre de convertirlo a billones de kilómetros, meterlo en la rotonda y decir, mira, a 40 kilómetros de la bolita amarilla de un milímetro de la cartulina, hay otra estrella llamada Próxima Centauri. A 40 rotkilómetros, está lejísimo, es la siguiente estrella. Las hay más grandes, pero siguen estando a 70 kilómetros y a 80 kilómetros y a 100 kilómetros de la rotonda. O sea, están lejísimos en comparación con sus tamaños. Lo que está claro es que para años luz necesitamos otro mapa. Y cuando uno juega en una rotonda, dando pasos de miles de millones de kilómetros, etcétera, pues uno acaba añadiendo este mapa a la lista de mapas que domina. Y esto lo hago yo con chavales de 14 años y 13 años y de verdad que lo dominan. Y les pongo ejemplos y lo resuelven inmediatamente, sobre todo usando los rotmetros, rotmilímetros y rotcentímetros, que no hay que pensar en nada, directamente lo clavas. ¿De acuerdo? Os recuerdo que la distancia tierra-luna es 0,4 milímetros y toda la mesa camilla es el doble. Pero bueno, esto ya lo he comentado antes con la transparencia anterior. Muy rápidamente me voy al mapa de la galaxia Vía Láctea. Siempre hay que enseñar cómo es nuestra galaxia, que es aplanada. Esto lo sabe mucha gente, pero hay gente que no lo sabe. Le enseñas una imagen vista desde arriba y vista de canto. ¿De acuerdo? Entonces luego, pues a mí me encanta hacer esto que voy a hacer ahora, que es construir un mapa. Un mapa, perdonad un segundo, no sé si estáis viendo. Un mapa en 3D de nuestra galaxia lanzando al aire azúcar. Al final esto lo haces con la gente, les encanta. Y por un momento se imaginan su galaxia construida en 3D. Lo que pasa es que para construir realmente nuestra galaxia hay que lanzar al aire 10.000 kilos de azúcar. Cada granito es una estrella. Esto a la gente le encanta. Por supuesto, a las galaxias también tienen mucho gas y polvo. Y hay gente, se lo pasa en Bombay, a moda de broma, la foto tiene un salto y digo que está levitando de la emoción. Esto lo he hecho muchas veces y no sé por qué el segundo que se coloca por la derecha es el que levita. Es curioso, mírate. De hecho, los dos que están al lado, el que está levitando, también parece que quieren levitar. Es una broma, pero es una casualidad tremenda. Cuando tengo cuatro fotos de estas, pues en tres, el segundo que está por la derecha, está levitando. Quiero que aquí os fijéis en dos cosas. Una es la cara de felicidad de la gente. Y otra es que estoy en un campo de fútbol. Y no estoy en un campo de fútbol de forma casual. Me encanta llevarme a la gente a un campo de fútbol para explicarles cómo es su galaxia. Y luego por la noche, con un telescopio, observar muchas nebulosas de esa galaxia que ya imaginan perfectamente. Es muy conveniente que por la tarde, con luz del día, se haga la actividad del campo de fútbol y luego por la noche se coja el telescopio y se observen nebulosas de la galaxia. He elegido este mapa del tamaño de un campo de fútbol porque cada año luz, que es la unidad de medida natural de la galaxia Vía Láctea, son milímetros. Cada milímetro es un año luz. La luz tarda un año en atravesar un milímetro en el campo de fútbol. Nuestro Sol, redondeando cifras, en muchos libros pone 28, está ahí a 28.000 años luz. Esto ya lo veremos ahora. Pero bueno, a 30 metros, todo el mundo sabe cómo es un campo de fútbol, no hace falta decir cifras. Somos defensas centrales. El sistema solar está ahí como defensa central. Un milímetro, un año luz. Próxima Centauri quedan 4,2 años luz. 4,2 milímetros. Su distancia ya era tremenda. No sé si recordáis los 40 rotkilómetros y si lo juntamos ahora a 4 milímetros, sus tamaños desaparecen. Yo utilizo azúcar para que la gente pueda jugar con visualizarlo, pero les digo que en realidad el tamaño de una estrella es microscópico. También es microscópico el agujero negro supermasivo, aunque llegue a la órbita de Saturno. Tiene tamaño de sistema solar, pero es microscópico en el campo de fútbol. En Internet siempre plantan ahí una bola negra o una cosa. No, no, hay que hacer ver a la gente que en esta escala sigue siendo microscópico. El sistema solar también es microscópico. La nebulosa Orion, por ejemplo, que no es microscópica. La parte brillante es como una nuez que está ahí a 1.500 años luz. 1.500 milímetros, bueno, un metro y medio hacia la portería. La persona que la observáis con telescopio, pensad que estáis mirando hacia atrás, hacia la portería, y a un metro y medio más o menos, y que lo que estáis viendo es como una nuez. Los miles de años luz, que es lo que ya se usa más en nuestra galaxia, son metros. Estamos a unos 30.000 años luz, redondeando, para que la gente lo memorice bien, y a 20.000 de la portería. Ahí vive el ser humano. Y luego podemos empezar a jugar con nebulosas, clavando banderitas, que es lo que hago yo con fotos de nebulosas, y estas cifras, le digo 6.000 años luz, y ya saben que son 6 metros. Niños de 8 años dominan los miles de años luz en el campo de fútbol cuando te los llevas a una galaxia, a su galaxia en el campo de fútbol, y saben que eso es relativamente lejos. No mucho, porque están viendo su campo de fútbol y 6 metros no es mucho. Y es como una aceituna, 7 milímetros, 7 años luz de tamaño aproximadamente. Y las estrellas que vemos a simple vista, casi todas, están en el primer metro de distancia. A la gente le sorprende decir, yo me pensaba que estaba viendo estrellas de mi galaxia, y ahora me estás diciendo que estoy viendo estrellas del primer metro, de los primeros mil años luz. Ahí están las constelaciones, salvo algunas excepciones de estrellas, pero ahí están las constelaciones que hemos construido los seres humanos. Las nebulosas que vemos con telescopios no están en las constelaciones, están más lejos, y hay que decírselos, está hasta a 14 metros, a 14.000 años luz, está hasta a 25.000 años luz, etc. Vamos a seguir imaginando algunas cositas en este mapa. Nuestro Sol se mueve, hay que decir solo a la gente, el sistema solar, toda la galaxia está girando, y cuando le dices a la gente que el sistema solar y la Tierra con él, el Sol, se mueve un milímetro, un año luz, cada 1.400 años, dicen, no, pues eso no es rápido, eso es lentísimo, o sea, tienen que pasar 1.400 años para que nuestro Sol se mueva un milímetro en el campo de fútbol. ¿De acuerdo? Está una vuelta, como sabéis, en unos 240 millones de años, y ya ha dado casi 20 vueltas junto con el Sol. El sistema solar tiene más o menos 20 vueltas en la galaxia, un poquito menos. Los dinosaurios se extinguieron ahí arriba, todo esto se lo cuentas a la gente y se quedan encantados. Empiezan a imaginar su galaxia ya en movimiento, y aquí nacen los primeros australopitecos. Los últimos tres grados de vuelta es toda la existencia desde los australopitecos hasta nosotros. Sin embargo, nuestro planeta lleva 14 vueltas con vida. Empezó microscópica, toda la última vuelta fue dominada por los dinosaurios, la pangea, por ejemplo, que hemos estudiado en el colegio, es media vuelta nada más. Antes de media vuelta, por ahí hubo otra extinción masiva de seres vivos, por ahí hubo otra. Estamos en la zona de las extinciones masivas, espero que no haya una próxima, por lo menos en breve. Con todos estos juegos la gente empieza a dominar su galaxia y empieza a recordar datos y datos y datos. Eso que digo yo, que entre los monitores de Starlight se empiezan a contar datos y cosas curiosas, y acabas que no te da tiempo a contar de tantísimas cosas curiosas de tu galaxia que eres capaz de contar. Al final te tienes que cortar por algún sitio. Aquí la luz también la podemos imaginar, pero nos hemos muerto antes de pasar la bota del portero. Uno empieza a imaginar cómo avanza la luz y antes de llegar a la bota del portero nos hemos muerto. Pero bueno, uno puede extrapolar y decir, 100.000 años, es gigantesca nuestra galaxia. Aquí, por supuesto, el prefijo, pues nada mejor que fut, de fútbol, de campo de fútbol. Vivimos a 30 futmetros del centro. El cúmulo globular M13, el más observado por todos los astrónomos aficionados que hacen melana y tal, pues siempre se observa el cúmulo globular M13. Está a 25 futmetros y mide como un balón de balón mano, más o menos un poco más pequeño. 15 fut centímetros. Con esto veis que ya claváis el tamaño y la distancia. Orión está a 1,5 futmetros, 1.500 años luz. Conviene practicar. Bien, con las distancias esto se olvida, pero esto no se olvida. Los fut milímetros, fut centímetros y fut metros, hablando de nebulosas y de cosas, inmediatamente juzgas si está lejos, si está cerca, si es grande, si es pequeño. Lo juzgas perfectamente. Por ejemplo, os voy a poner ahora un caso, que no lo había pensado decir, pero una nebulosa planetaria, ¿cuánto mide? Y os digo que 2 fut milímetros, pues ya directamente dices, vale, son dos años luz, pero es grandecita. Le clavas el tamaño de una nebulosa hasta 5 fut milímetros, pueden medir algunas, las grandes. O sea que es un concepto buenísimo el usar lo del fut, lo que sea. La dirección, no les pongáis esto a la gente, porque se ponen los ojos así, y decir, no, no, tú vete a tu campo de fútbol a ver las direcciones. Los seres humanos, aquí abajo lo veis de planta y arriba de canto, el campo de fútbol, con las porterías a ambos extremos, y los seres humanos nos hemos puesto de acuerdo desde nuestra posición, pongo sol, porque es el sistema solar, pero está todo ahí juntito, porque es microscópico. Nos hemos puesto de acuerdo en medir un ángulo hacia la izquierda. Ahora, cuando le dices a la gente ángulo hacia la izquierda, lo entiende perfectamente. Si le dices longitud galáctica, directamente no lo entiende. Primero le tienes que decir un ángulo hacia la izquierda, que lo hemos llamado longitud galáctica porque mola mucho, pero es un ángulo hacia la izquierda, que va desde 0 a 360 grados, y luego arriba, veis que hemos inventado un ángulo, que es el ángulo hacia arriba o hacia abajo. Yo lo llamaría ángulo hacia arriba o hacia abajo con la gente, y también hay que decirles la atitud galáctica porque luego les va sonando ambas cosas, pero tienen que imaginar, y para que imaginen en esa observación concreta hay que decirle constantemente el ángulo hacia arriba o hacia abajo. El cúmulo M13, que lo enseñaréis miles de veces, hay que decirle a la gente que está 60 a 40, 60 hacia la izquierda, 40 para arriba, pero está a 25 metros de distancia de nosotros en el campo de fútbol a 25.000 años luz. Esto que estoy haciendo yo de decir los metros y luego miles de años luz también es bueno, decirlo en las dos unidades de medida. Y si dais estos datos, para que la gente imagine, no como datos escritos en un papel, decir, mira, 60 a 40, ponte, dime dónde, y lanza el balón de balón mano allí a 25 metros con el pie a todo, y los chavales ya se imaginan perfectamente dónde está el cúmulo M13 tranquilamente. Y lo que es una maravilla es enseñarles dónde está en verano la petera de Sagitario, hacerles ver más o menos dónde está el centro de su galaxia, decirles que la vía láctea es todo el azúcar que habían lanzado, y que si uno se pone de pie, hemos llamado, los seres humanos hemos decidido llamar a un ángulo a un lado hemisferio norte galáctico, o arriba, y otro hemisferio sur galáctico, o abajo. Entonces, el 60 a 40, encuentras M13 sin pensar en Hércules para nada. ¿Te acuerdas del 60 a 40, que fue donde colocaste el cúmulo globular M13 en un campo de fútbol? Y dices, 60 a 40, lo voy a hacer mirando el cielo. Y empiezas a colocar en el cielo los objetos celestes sin tener ni idea de las constelaciones, solo de dónde lo colocaste en un campo de fútbol. Ya sabéis que hay estos truquitos para medir ángulos en el cielo, pues viene muy bien. Esto pues la gente poco a poco, usándolo, lo memoriza, evidentemente. ¿De acuerdo? Pero hay que decir que está a 25 veces más lejos que las estrellas de Hércules. No es el cúmulo globular de Hércules, está en la dirección de Hércules. Así es como vienen muchísimos libros, y a mí me da pena que la gente usa la bóveda celeste como una cosa plana. De hecho, lo siguen llamando bóveda, como si fuera una catedral, como si fuera una cosa plana, donde has pintado las cosas. No, no están pintadas. Tiene tres dimensiones, y en el campo de fútbol es posible imaginarlo. Y yo os recomiendo que vayáis con banderitas, que es muy fácil de fabricar con papelitos, con nebulosas y todo, y empecéis a decir dónde hay algunos cúmulos globulares, con baloncitos estos o pelotitas estas de corcho que venden en las tiendas de chinos, que es un corcho blanco, así, del tamaño más pequeño, un poquito más pequeño que un balón de balonmano. Coloquéis algunos, también las grandes nubes moleculares, donde están, con algodón o con cualquier cosa, con sus tamaños reales en esta proporción, regiones de hidrógeno neutro, regiones de hidrógeno llanezado. Esto ya depende de un poco de lo que el monitor de Starlight quiera estudiar sobre astronomía y quiera contar. Pero la gente, cuando se lo cuentas colocándolo en un campo de fútbol real en su galaxia, atiende mucho más, coge muchísimo más interés de qué es eso de los glóbulos de Vox, dónde hay alguno, dónde hay, dónde hay, y lo ven en fotos. Luego les enseñas fotos de esto y dónde están en su galaxia. Y cuando ya coges un telescopio por la noche y observas, y le dices, mira, esto estaba con este ángulo hacia la izquierda y este ángulo hacia arriba, estaba allí. Pues la gente le encanta hablar también de los tipos de estrella que están cerca de nosotros, Aldebarán, los gigantes rojas, todo esto, o los agujeros negros de tipo estrella colapsado, donde hay alguno por aquí cerca. Es súper sencillo, que las distancias normalmente son fútmetros, miles de años luz, y los tamaños fútmilímetros o fútcentímetros. Dentro de un rato nos va a hablar Susana Iglesias, como sabéis, de la nube molecular de Perseo. Pues cuando habléis sobre ella me encanta que ya sepáis dónde está. 160 menos 19. O sea, está un poco hacia la portería y por debajo de nuestra galaxia. Está muy cerca. Yo aquí lo he exagerado un poco para que se vieran bien los ángulos, pero estirando el brazo llegamos a cogerla. 60 fútcentímetros, 600 años luz. Y mide 6 por 2 fútcentímetros. Eso es más o menos como una nube de chuches. Parece una chorrada, pero como tú te llevas a una observación con chavales adolescentes, las nubes de chuches, y les dices, no se las das para comer porque no es sano, por supuesto. Pero se la enseñas y lo colocas con tus brazos. Tienes el brazo y dices, mira, aquí está la nube molecular de Perseo donde hay aminoácidos y tal. La bola, o sea, es que lo clavan de dónde está en su galaxia. Es buenísimo esto. Como sabéis, las coordenadas galácticas no es fácil encontrarlas en libros, pero sí hay en internet lugares donde se calculan metiéndolas ecuatoriales, que son muy fáciles. Y luego, en un PDF que os voy a compartir en el chat al final de la presentación, pues os pondré esta cosa que he hecho yo, esta tabla de los objetos del catálogo Messier, que muchos los enseñaréis con telescopio, con el ángulo hacia la izquierda y el ángulo hacia arriba o hacia abajo, y la distancia en metros en el campo de fútbol, que son miles de años luz. Por supuesto, luego hay galaxias que están a kilómetros. Andrómeda, por ejemplo, está a dos kilómetros de nuestro campo de fútbol, etc. Pero también, como son miles de metros, que la gente los miles de metros los haga convertir a kilómetros, pues entonces no le importa, no va a clavar una banderita de Andrómeda porque no se va a ir a dos kilómetros, pero sí imagina dónde está. Jugando en un campo de fútbol con estas cosas, uno acaba añadiendo el mapa de la galaxia vía láctea, y digo el mapa y todo lo que contiene, no es, domino, me sé cosas de mi galaxia, no, no, sé elegir el mapa y sé dominarlo, de verdad, domino mi galaxia e imagino su tamaño, porque lo he ido comparando poco a poco con los mapas anteriores. Y usando los footmetros, footcentímetros, etc., pues nada, es una maravilla. Siempre hay que recordar que los 40 rotkilómetros entre el Sol y el próximo centauri, aquí los hemos reducido a 4 milímetros. Es para uno ir empalmando los mapas controladamente. Vayamos con el último, no sé si me estoy extendiendo un poquito, pero bueno, si no, pues un poquito menos de tertulia, luego ya está. Como sabéis, el universo está en expansión y está lleno de galaxias. Y cuando la gente usa la palabra universo así suelta, pues es una confusión, porque la ciencia no ha transmitido bien tres conceptos que hay. Lo único que realmente podemos imaginar y de lo que hablan los científicos es del concepto de universo observable. Y es importante decir este adjetivo. Esta presentación, perdonan, esta presentación en negro es el lugar donde puede existir cualquier cosa física, conocida o no conocida. Ese lugar donde puede existir algo lo voy a llamar el todo, no lo voy a llamar universo, porque no sé lo que hay ahí. El ser humano no sabe nada del todo excepto una cosa, que en él se formó nuestro Big Bang. Y digo nuestro, nuestro Big Bang, no el Big Bang. Si dices el Big Bang ya estás confundiendo un poco a la gente, es nuestro Big Bang. Sabemos que existe porque el ser humano ha nacido en una de sus galaxias. No sabemos muy bien dónde, tampoco sabemos el tamaño ni la forma que tienen los generales nuestro Big Bang. Sabemos que hemos nacido en una galaxia. O sea, desconocemos si en el todo hay otras cosas o no. Y si se mueven o no, es que no tenemos ni idea. Todo esto es ciencia ficción. Lo que no es ciencia ficción es que nos hemos dado cuenta los seres humanos que desde nuestra galaxia solo podemos detectar hasta una cierta distancia. Esta distancia, esta esfera que envuelve el planeta Tierra, es lo que se llama universo observable. A mí me gusta decir actual porque va cambiando de tamaño. O sea, lo que hoy día podemos detectar forma parte del universo detectable actual del ser humano. Porque un extraterrestre que haya nacido en otro sitio, de la mancha azul esta grande que pongo, pues tendrá su universo detectable por él. El nuestro es este, una esfera que envuelve el planeta Tierra. Su tamaño sí es conocido, es estimado. Y su forma es esférica. Mirando en todas las direcciones, pues nuestras leyes y nuestras teorías dicen, mira, pues la parte que podemos detectar, cuando digo detectar, son las gravitatorias, neutrinos, luz, cualquier cosa. Cualquier cosa que pueda detectar el ser humano, a eso se le llama universo observable. Y es lo que está pensando un científico cuando habla del universo. Un científico dice la palabra universo, está pensando en este circulito blanco. La gente de la calle no piensa en el circulito blanco, piensa en todo, en todo. No sé, en general. No, no, hay que pensar en el circulito blanco. Lo demás es ciencia ficción. Entonces son tres conceptos que tenéis que comunicar a la gente para que ya se sientan orientados. Si no les importa no saber nada de lo demás, de lo que es ciencia ficción, dice, por lo menos enséñame a imaginar el universo observable. Quiero dominar su tamaño. Quiero dominar todo lo que el ser humano es capaz de detectar, por decirlo así. El universo observable del ser humano. Hay que decir todas las cosas para que la gente se oriente bien y sepa de lo que estás hablando. Aquí estamos nosotros con nuestra galaxia Vía Láctea en el centro del universo observable del ser humano. Nuestra zona detectable del Big Bang, de nuestro Big Bang. Estamos rodeados de galaxias, como sabéis, miles de millones de galaxias. Y el radio actual, ese cerito, significa el radio actual del universo observable, es unos 46.000 millones de años luz. ¿De acuerdo? Esta proporción es la misma proporción que un milímetro y 460 metros. Y esta proporción es la que me va a ayudar luego a idear un mapa perfecto para esto. ¿Vale? Voy a seguir un poquito hablando de estas cifras. No hay que confundir la palabra tamaño de nuestro universo observable, que es el doble. Hay gente que confunde el radio con el tamaño. Y luego, esto que yo he puesto como lo genera nuestro Big Bang, me lo he inventado su tamaño. Puede ser 400 veces mayor o 3 millones de veces mayor. Hay que decírselo a la gente, si lo dibujáis o si lo explicáis, que no se queden con esta proporción que habéis puesto. ¿Vale? El universo observable sí es conocido su radio. Lo que ocupa nuestro Big Bang es desconocido. También la forma. Y, por supuesto, no tenemos ni idea de dónde hemos nacido. Respecto a un supuesto centro que pudiera tener, no lo sabemos. Y si la física... Suponemos que está todo lleno de galaxias. Pero es una suposición, porque más allá de nuestro universo observable, no hemos detectado nada. No es un problema de tecnología. Es que de más lejos no nos ha llegado nada. Si tuviéramos un telescopio del tamaño del sistema solar, no podríamos detectar más lejos. No nos ha llegado todavía nada. El supuesto borde de nuestro Big Bang, pues si es que se pueda utilizar la palabra borde o que la física a lo mejor no nos deja ni acercarnos a él, no tenemos ni idea. O sea, eso ya es también ciencia ficción. Y, por supuesto, lo que haya más allá es todavía más ciencia ficción. Lo importante es que transmitáis estos tres conceptos y decirles que solo el de color amarillo es lo único que les podéis explicar. Lo único que no es ciencia ficción. Si más o menos sabemos estimar la edad de lo general de nuestro Big Bang y de nuestro universo observable, unos 13.800 millones de años con nuestra teoría actual del Big Bang, es la que más se ajusta a lo observado. Pero la edad del todo no tenemos ni idea. El año cero de nuestro Big Bang es el año cero de nuestra capacidad de medir duraciones. No tiene por qué ser el origen del tiempo en general. Eso hay que aclararlo. De nuestro tiempo, si hay un origen en nuestro Big Bang, es nuestro origen de tiempos. Pero el nuestro. Entonces toda la gente ya empieza a orientar un poco y decir, ya empieza a comprender un poco dónde tengo que poner el foco de lo que puedo imaginar. ¿Qué hay en el mundo con un radio de 460 metros para construir un mapa? Pues mira, yo he encontrado la torre Burj Khalifa de Dubái, que tiene un poquito menos. Me encantaría convencer de que pusiera una antena para que llegara a los 920 metros, para que tuviera un radio de 460 metros. Es una torre enorme. Es gigantesca. La escala es muy fácil de recordar. Un milímetro en el mapa es nuestra galaxia vía láctea. Fijaos qué fácil. O sea, en el centro de esta torre vamos a colocar una lentejita de un milímetro ahí, que es nuestra galaxia. En las escalas normalmente hay que decir, no, no, dímelo, en todas las escalas hay centímetros. Bueno, pues un centímetro es un millón de años luz, en la realidad. Que quiera que lo memorice, pero no va a hacer falta. Sus radios son 46.000 millones de años luz. O 141 supercúmulos. Hay que explicaros lo que es un supercúmulo, vosotros lo sabéis perfectamente. O 460 tormetros de radio. En el campo, evidentemente, no tenemos la torre Burj Khalifa de Dubái, pero sí hay campos por ahí que uno puede visualizar dónde está 460 metros. Casi medio kilómetro. Uno se imagina un tremendo círculo. Al final hay que imaginarse una esfera de casi medio kilómetro de radio. Entonces ahí empezáis a hablar del universo observable. En el campo, ya no estamos en un campo de fútbol, estamos en mitad del campo. De hecho, es bueno salirse del campo de fútbol, irse a otro sitio a hablar del universo observable, donde se visualice el horizonte por lo menos hasta medio kilómetro, en todas direcciones. ¿De acuerdo? Y ahí en el centro sacáis una lentejita del bolsillo de un milímetro y dices, mira, esta es tu galaxia vía láctea, que ya imaginabas perfectamente. Nuestro grupo local de galaxias, más o menos una cincuentena de galaxias, están metidas en una pelota de golf de 4 centímetros. Y nuestro supercúmulo de Virgo, bueno, ya sabéis que hace unos años forma parte de otro supercúmulo mayor, la Niaquea, bueno, aquí lo que queráis contar. Para mí me gusta hablar de los supercúmulos, el nuestro de Virgo, que lo memoriza mejor la gente, con un SMART de tamaño 1,8 metros, más o menos, miden. Un SMART en el centro de la torre Burj Khalifa. En realidad está nuestra galaxia vía láctea, en realidad está el planeta Tierra, mejor dicho, pero bueno, en estas escalas podemos perfectamente imaginar en el centro de la torre Burj Khalifa de Dubái, nuestro supercúmulo de Virgo. Con lo cual la escala es un SMART un supercúmulo. Eso también a la gente le encanta. Aunque parezca mentira, caben 11 millones de SMARTs en esta esfera. Y entonces en eso consiste el universo observable. 11 millones de SMARTs metidos en esta gran esfera. No confundáis los 141 de radio con los 11 millones. Separados, redondeando por supuesto estas cifras, no son ni exactas ni irregulares 100%, por supuesto, pero más o menos, forman una estructura más o menos homogénea. Separados 3 metros y pico, un poquito más de 3 metros, 3,26 metros uno de otro. Que son 100 megaparsecs. Que son 326 millones de años luz. O sea, nuestro supercúmulo vecino está a 326 millones de años luz. A 3,26 tormetros. 3 metros. A mí me gusta siempre redondear, para que la gente lo memorice mejor, a 3 metros. ¿Vale? El que tenemos al ladito de nosotros, al ladito, ya sabéis qué significa al ladito, a 3 metros en esta torre. Antes he dicho campo de fútbol, me equivoqué, perdón, en la torre. Se aleja de nosotros a 7.000 kilómetros por segundo. El siguiente a 14.000 kilómetros por segundo. Y el siguiente a 21.000 kilómetros por segundo. Con esto se mantienen las distancias entre ellos. Esta es la famosa ley de Hubble. Entonces hay que imaginárselo así. Hay que imaginárselo como los SMARTs alejándose a 7.000, 14.000, 21.000. Se llama velocidad de recesión. Hay que especificarlo, para que sepan lo que es la velocidad de recesión. Esta regla, la de Hubble, la sabéis perfectamente. A la izquierda tenéis la ley original de Hubble. Y a la derecha, pues datos más modernos. Que aunque sean modernos, llegan a un tormetro nada más. De la torre Burj Khalifa de Dubái. Este plot es de hasta un tormetro. Ahí tenéis más datos de Andromeda, está ahí muy cerquita. Y a pesar de ser datos modernos, fijaos que no llegan ni siquiera al primer supercúmulo. Que está a 100 megaparsecs. A 326 millones de años luz. O a 3,26 tormetros, es lo mismo. Que se aleja ya a 7.000 kilómetros por segundo de nosotros. Esta velocidad la recuerda la gente. Y la ley, la constante de Hubble, constante en el espacio, no en el tiempo. En todos sitios es esta misma constante. Es de 7.000 kilómetros por segundo por cada supercúmulo. Esto es lo mismo que hemos visto antes de los Smarts. Esto lo entiende todo el mundo. Cada supercúmulo que te alejes, tienes que aumentar la velocidad en 7.000 kilómetros por segundo. Esto lo entiende todo el mundo. Y esto es lo mismo que lo que he puesto arriba. En vez de la palabra supercúmulo, puedes poner 100 megaparsecs. Que es lo mismo, la distancia del supercúmulo. Y también lo puedes poner dividido por 100 en megaparsecs. Que es la cifra que viene en los libros. Y que cuando se lo dices a la gente, pues imposible que imaginen con esta unidad de medida tan rara de kilómetros por segundo por megaparsec. Que imaginen qué significa siquiera eso. Y encima les tienes que hablar de estas conversiones de qué es un parsec y cuántos años luz son. Cuando le dices a la gente lo de los 7.000 kilómetros por segundo, eso no se olvida. Y esto, imaginarlo, la cifra por supercúmulo, que es una cosa real, física, que está llena de galaxias. Son muchísimas galaxias juntas. Y ahí, eso es lo que se aleja a 7.500 por segundo. Y el siguiente grupo de galaxias juntas, que es otro supercúmulo, se aleja a 14.000. Eso sí es imaginar la constante de Hubble de verdad en la torre Burkhalifa de Dubai. Como sabéis, los supercúmulos son extensos, no son unos puntitos que he pintado ahí. Bien, vamos a imaginar algunas cositas más de este mapa. Ahí está la Vía Láctea con un milímetro. Y nosotros, con un telescopio, nos vamos a poner a mirar cosas del cielo. Seguro que habéis enseñado mil veces con telescopio Andrómeda. Esta, sabéis que está más o menos a 2,3 millones de años luz. 2,3 torcentímetros. 2,3 centímetros. En la palma de la mano ponéis otra lentejita a 2 centímetros. En la torre Burkhalifa. Esto hay gente que lo llama, mire, estamos haciendo observación de cielo profundo. Y diría, muy profundo, ¿no? Seguimos en la palma de la mano, mirando cosas de la palma de la mano. ¿Vale? Pero bueno, vamos a dejarlo, que esto sea cielo profundo. Pero por lo menos ahora estáis imaginando que no es muy profundo. Comparar con la torre Burkhalifa a 2 centímetros, pues no es mucho. 10 veces más lejos, que ya es un poquito más profundo, está esta galaxia, que seguro que también algunos sabréis hasta fotografiado, que está a 23 torcentímetros. Ya sabéis la distancia. Y su tamaño, pues un milímetro, como en general. Las hay más grandes o más pequeñas, pero ya son como lentejitas. O cascarillas de lentejitas. O las grandotas, grandotas como un guisante. No sé, las galaxias son pequeñitas en la torre Burkhalifa. Esta ya está un poquito más lejos, 32 centímetros. Esta galaxia la conoce todo el mundo, M87. También la podéis ver con telescopio, que tiene un billón de estrellas. Y está a 60 centímetros. Las miles de galaxias, creo que son cerca de 2.000 galaxias que tiene el cúmulo de Virgo, pues están ahí a 60 centímetros dentro de nuestro Smart, en el centro de la torre. Todavía estamos dentro de nuestro Smart. Yo he tenido la suerte de ver con un telescopio aficionado las galaxias de este fan, así como desenfocadas y tal. Y esto ya está fuera de nuestro Smart. 3 metros. Esto ya es una foto, evidentemente, de un telescopio mejor. De 3 tormetros. Galaxia del Renacuajo, preciosa. Distancia, 4 tormetros. Es que además, en cuanto digas 4 tormetros, directamente dices, eso es de otro supercúmulo, evidentemente, no es del nuestro. Esta foto es muy famosa, del campo ultraprofundo del telescopio espacial Hubble. 10.000 galaxias, más o menos, se contaron por aquí. Y si veis en los libros, dice, mira, la distancia estimada son 8.000 millones de años de luz. Eso lo imagina poca gente. Si le quitáis los ceros, os da los tormetros. A mí me parece increíble que el ser humano, desde su lentejita, desde su galaxia vía láctea, con un telescopio pueda cotillear las lentejitas, las galaxias que hay a 80 metros. Por el cristal de un Smart, que no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. 80 metros son muchos Smart, muchos supercúmulos. O sea, que tiene mucho mérito hacer este tipo de fotos. Es impresionante, la verdad. Luego también, si leéis bibliografía, hay otras esferas más pequeñas, otra que se llama universo visible, que ya no es luz detectable. ¿Hasta dónde podemos detectar luz o ondas electromagnéticas? De hecho, de ahí proceden, están los objetos, ahora que recibimos el fondo de microondas. Y luego hay una esfera llamada esfera Hubble, que es las galaxias que tienen ya una velocidad de recesión igual a la de la luz. Que esto no viola, como sabéis, la relatividad ni especial ni general. Entonces, estas esferas, de hecho, la esfera Hubble se usa como unidad de medida, de distancia. Pero bueno, que sepáis que es más o menos como la torre Eiffel, colocada ahí en medio. Es un tercio aproximadamente de la otra torre, como la que le gusten las torres. Y son 43 supercúmulos. Si en alguna observación tenéis a 43 personas, separad las 3 metros una de otras y a la 43 le dices, felicidades, porque tú te llevas una velocidad de recesión de la velocidad de la luz. Y luego hay galaxias a mayor velocidad de recesión de la luz. Hay que utilizar eso de recesión para que no se confunda con la velocidad propia, peculiar de las galaxias. Esa es la que no puede superar la de la luz. 140 y un supercúmulos, 460 tormetros. Y el universo visible de luz que se emitió en el año 380.000. Bueno, aquí ya podéis contar lo que queréis. Ya no me da tiempo a contar muchísimas cosas que se podrían contar en estos mapas. 450 tormetros, 138 supercúmulos. Separados entre sí, esos 3 metros que he dicho antes, estos 3 tormetros. Hacedles ver que esa esfera está llena de 11 millones de smarts. En realidad, a nivel de supercúmulos se dice que el universo es homogéneo e isótropo. Homogéneos en todas las partes más o menos tienen el mismo aspecto. Y isótropo en todas las direcciones tiene el mismo aspecto. Partes y direcciones. En realidad, el universo está hecho de burbujas de espacio vacío, casi sin galaxias. En algunas tan grandes como 70 veces la distancia de la Vía Láctea Andrómeda. O sea que hay zonas gigantescas del universo casi sin galaxias. Y entre los voids están los supercúmulos. Las cosas circulares y las pelotitas no son los supercúmulos. Son los espacios vacíos. Entre ellos están los huecos que es donde están las galaxias. Y entre cada cuatro bolitas de estas habría un supercúmulo. Y entre unos y otros están unidos con filamentos de galaxias. Entonces, hacedles verla a la gente que en realidad caben 11 millones de voids. Y entre ellos están los 11 millones de supercúmulos. Con una forma que no es esta. Estos son los voids. En realidad, una malla tetraédrica. La malla tetraédrica no es esto que he pintado ahí arriba. Porque eso es más regular. En un colegio, no sé cuál es, lo he sacado de internet. Han construido un icosaedro gigante. La verdad es que eso, si os podéis llevar a las observaciones, un icosaedro. Pequeñito, claro. Para decir que en el centro del icosaedro está nuestro supercúmulo de Virgo. Y tenemos 12 supercúmulos a la misma distancia. A 3,26 tormetros. De distancia a 3,36 millones de años luz, etc. Y todos esos 12 se alejan de nosotros a 7.000 kilómetros por segundo. Los siguientes a 14.000. Esto sí, con tetraedro sí podéis formar una malla tetraédrica real. En el Guggenheim, por ejemplo, hay una escultura que cuando la vi, pues dije, mira, esto fue la verdad. Es que parecen los voids. Y entre medias de estas esferas me imagino perfectamente todo lleno de entejitas allí con los supercúmulos. Pero bueno, siempre hay que irse a la torre. Busca al IFA de Dubái para imaginar, para añadir un nuevo mapa al mapa, a la lista de mapas dominados. ¿Vale? Y si usáis los tormetros, torcentímetros y tormilímetros, la gente clava la distancia y clava los tamaños perfectamente. Pero perfectamente. Hay que recordar que esa vía láctea de 100 futmetros, ese campo de fútbol, lo hemos reducido ahora a un futmilímetro. Para que cuando uno quiera imaginar cosas de su galaxia, no se vaya a la torre Burj Khalifa. Cuando quieras imaginar cosas de tu galaxia, te vas a un campo de fútbol. Si en ese campo de fútbol quieres imaginar cosas de tu sistema solar, te vas a la rotonda. Y si en la rotonda quieres imaginar qué es lo que hay al lado del tercer planeta, te vas a la mesa camilla, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, hay una gran diferencia entre enseñar astronomía y cosmología imaginando a solo, simplemente dando datos. Y yo os animo a que lo hagáis siempre imaginando. Y nada mejor que estos cuatro mapas para imaginar. Pues muchísimas gracias. Y ahora pasamos ya a la fase de preguntas. Voy a dejar de compartir. ¿De acuerdo? Y luego en el chat voy a ir adjuntando ahora el documento. Voy a meterlo en el chat. Y voy a adjuntar un archivo en el chat. Que no se me olvide luego ahora, porque si lo dejo para después de las preguntas, se olvida. Ahora en breve lo recibiréis, supongo. Ya lo tenéis por ahí. Es un poco el resumen de todo lo que os he contado. Más o menos. Si veis algún dato erróneo, por supuesto, decídmelo. O que no estéis de acuerdo, por supuesto, decídmelo. A pesar de la presentación de Toñi, pues eso fue hace mucho. Y me puedo equivocar o puedo tener conceptos erróneos, por supuestísimo. Entonces, si os agradecería que si veis alguna cosa o alguna propuesta de mejora, pues que me lo digáis. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya podéis hacer preguntas. No sé si las queréis hacer así hablando todos. No sé cuántos sois. O si el moderador quiere ir dando paso a preguntas y me las lee. Bueno, antes que nada, si te parece, Juan, agradecerte francamente. Además, qué suerte haberte encontrado ahí en Molina de Aragón. Acuérdate que mientras caminábamos, decías, hombre, no te puedes perder el próximo café de estrella. Y dices, hombre, yo soy capaz. Y a lo mejor, genial, ¿no? Que encima, pues, Toñi lo haya planificado para que entrase. Ya casi tenemos compañeros de Molina de Aragón. Y además agradeciéndoles, como siempre, sinceramente, el tiempo en esta tarde de jueves a todos los presentes. Ya tenemos, además, a nuestra ponente. Con lo cual, digamos, siguiendo el protocolo, vamos a dar paso a preguntas. A mí, yo cuando te vi, francamente, en Molina, y además, pues, era en aquella noche, en aquel lugar tan magnífico y con aquella gente también maravillosa que nos rodeaba, pues, me llamó mucho la atención ese sistema, ¿no? Ese juego de comparativo que nos hace reducir a lo entendible cosas que, de otro modo, saldrían, por lo menos en mis parcos conocimientos siempre, ¿no? Por lo cual, todo lo que sean modelos que faciliten la comprensión de ese macrocosmo que nos rodea, evidentemente, bienvenido sea, ¿no? Y me parece, ¿no? Un trabajo curioso, un trabajo probable, interesante. O sea, que a mí me llamó muchísimo la atención. Y agradeciéndote que lo hayas compartido. Esa es mi opinión. Bueno, muchas gracias a vosotros y a todos los que habéis puesto comentarios, agradeciéndome que haya estado tan bien. Pues, muchas gracias a todos, ¿eh? Sí quiero puntualizar que se puede enseñar mucha astronomía y astrofísica con este método. Esto no es solo distancias y tamaños, ¿eh? Esto es, ya uno puede contar lo que quiera de astronomía y cosmología, pero si la gente está ubicada de lo que está mirando, lo aprende mucho mejor. O sea, que este método es para, precisamente, enseñar astronomía y astrofísica de verdad también. Hasta el nivel que queráis, ¿eh? O sea, no hay un límite del nivel, pero siempre imaginando. Bueno, pues, muchas gracias, ¿eh? A todos, de verdad. No sé si tenéis alguna pregunta. Exacto, si alguien tiene pregunta, lo que se quita el silencio, lógicamente, y la hace. Bueno, yo quería hacer simplemente un comentario. Perfecto. Mira, estoy leyendo un libro del Universo en la mano, pero me imagino que lo conoceréis, de un discípulo de Hawking, en el que dice que llegaríamos a un universo observable y después tendríamos una especie de, digamos, de pared que no lo separaría, que sería como una zona donde la luz ya no se puede propagar. Es la donde tendríamos una zona, digamos, el cielo oscuro. ¿Eso es todo es teoría o hay algo más o menos estudiado? Sí, a ver, si toda la materia incluida dentro del Universo observable se comporta como un mega agujero negro, por decirlo así, yo siempre digo que una cosa es lo que la física te permita hacer. O sea, a lo mejor la física no permite a la luz salir de esta gran esfera que os he planteado yo como el Universo observable, de la misma manera que los agujeros negros de los centros de las galaxias, por ejemplo, dentro del horizonte de sucesos, allí, como sabéis, la luz no puede escapar. O sea, no puede escapar porque, digamos, es como si fuera cayendo, lo intenta, pero tiene como si fuera una expansión hacia la singularidad que no le permite salir del agujero negro supermasivo del centro de las galaxias a la luz. Hay cosas fuera, hay cosas más allá. Sí, o sea, una persona que nazca dentro del horizonte de sucesos de un agujero supermasivo, que, por cierto, en este tipo de agujeros negros del centro de la galaxia no te deformas todavía, como en los de estrella colapsada, que ahí si te deformas y te mueres, pero en los del centro de la galaxia te puedes meter dentro sin haberte muerto, por decirlo así. Si naces ahí dentro y dices, mira, mi física no me permite salir de aquí, ni siquiera la luz, y dirías, fuera está negro. Y bueno, es que dices, no, no tiene sentido que haya un fuera, porque no, la física, efectivamente, las ecuaciones matemáticas no hablan de un fuera, sin embargo, sí hay un fuera. Está en otro sistema solar, fuera del agujero negro supermasivo. Entonces, con el universo observable pasa un poco lo mismo. Dicen, oye, mira, si sumas toda la masa que hay dentro de esta esfera, se puede comportar como un agujero negro. Y, por tanto, la física no nos permite salir de él. Pero eso no significa que no haya cosas más allá. Entonces, yo creo que en ese libro quieren hacer referencia a eso, a decir, mira, es posible que luego haya una zona donde la luz no pueda llegar, la luz de nuestras galaxias. Pero es como, no sé, tampoco lo entiendo muy bien, ¿no? De cómo puede no avanzar la luz si luego hay más galaxias, por ejemplo. Porque si te vas a una de ellas, pues, si te vas allí y es homogéneo, pues es más de lo mismo. Entonces, no me cuadra tampoco mucho eso que comentas, pero sí me lo creo como matemáticamente, por decirlo así. Igual que la relatividad general, pues, de un agujero negro supermasivo, te dice que no se puede salir del agujero negro. Y, por tanto, podrías hablar de que hay oscuridad en ese borde del agujero negro, en el horizonte de sucesos, visto desde dentro. Pero, bueno, que no te puedo contestar así de forma muy precisa. Muy bien, vale, vale, muy bien. Muchas gracias. Nada. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Juan, una pregunta. ¿Cómo solucionas en el campo de fútbol el tema de la latitud cuando es hacia abajo? Sí, sí. Cuando es hacia abajo es simplemente negativa. Es un ángulo hacia abajo de lo que los seres humanos hemos llamado abajo. Nos hemos puesto de acuerdo en que un lado sea el arriba, hemisferio norte galáctico. Se dice que es latitud galáctica positiva y cuando es hacia abajo es latitud galáctica negativa y es otro ángulo que lógicamente solo va de menos 90 hacia abajo a más 90 por encima. Ya, pero a eso me refiero. O sea, que tú cuando tienes a toda la gente ahí puesta en el campo de fútbol hacia arriba no hay problema. Poner las banderitas hacia arriba pero las de hacia abajo como visualmente como... Te llevas un pico y una pala empiezas a hacer un agujero. Sí, ya tienes toda la razón del mundo. Yo les digo, mira, con los ojos imagínatele dónde está y luego clavas la banderita en el césped. Incluso los de arriba no pueden volar, evidentemente. Bueno, si son pocos grados y les digo que suban la mano hacia arriba, cuando son pocos grados afortunadamente como todas las nebulosas están en el plano galáctico pues más o menos la gente con el brazo puede llegar a la altura de la que está aproximadamente. Los cúmulos globulares como sabes, no. De hecho, ahí hay cúmulos globulares muy altos que eso evidentemente no se puede enclavar ahí la imagen. Pero sí, tienes que jugar con la imaginación de la gente pero te aseguro que a la gente no le falta imaginación para imaginarse lo que hay por debajo. No, no está por la idea del pico. Por debajo del campo de fútbol. Sí, sí, no, no. Efectivamente. No, te lo puedes llevar a modo de broma pero con esas bromitas la gente capta mucho mejor lo que tú has dicho porque si no alguno se puede quedar con la falsa imagen de que solo hay cosas por encima. Tienes toda la razón del mundo de que hay que transmitir a la gente que hay cosas por debajo y llevándote un pico aunque parece una tontería ¿no lo ves? Me acabas de dar una idea estupenda. Mira, la próxima observación me va a llevar el pico porque eso la gente se ríe pero se da cuenta que debajo hay cosas efectivamente. Muy bien, muy bien. Gracias, Juan. Nada, nada. Os voy a contar una cosa curiosa del centro de la galaxia. Hay una nube que se llama Sagitario B que es de hay tanto etanol que se puede fabricar ron o whisky para llenar todos los océanos de la Tierra. Es una gran nube que es del tamaño casi de un cúmulo globular o sea, es más o menos 15 centímetros o algo así a dos palmos del centro del campo de fútbol a dos palmos hay una gran nube molecular que tiene etanol también tiene una molécula un éster que es el mismo que las frambuesas que causa el sabor de las frambuesas por eso a la nebulosa la llaman la nebulosa el ron de frambuesas el ron por el etanol y el éster que es un tipo de molécula que es el que tiene las frambuesas y entonces con esta chorrada del ron de frambuesas y que las naves de seres humanos del futuro irán los piratas de la galaxia irán allí a fabricar ron que lo distribuirán luego por toda la galaxia con esos juegos la gente pilla el tamaño de una nube molecular que son extensas en este caso es bastante grande 15 centímetros allí situadas pues con cosas de estas cosas curiosas de esta nube de etanol que se descubrió hace unos años y tal pues uno puede contar lo que quiera en un campo de fútbol entonces eso es lo que y cosas curiosas como por ejemplo nuestro potasio 40 que tenemos en nuestro cuerpo emite neutrinos porque es es un isótopo del potasio y como cualquier isótopo se desintegra y emitimos neutrinos que viajan en la galaxia prácticamente a la velocidad de la luz es decir los neutrinos de todos los humanos que existen desde el australopiteco han ocupado ya toda nuestra galaxia nuestra galaxia entera está llena todo el campo de fútbol está lleno de neutrinos humanos que no los frena nada atraviesan estrellas atraviesan nubes de gas todo y están llegando a los de los australopitecos prácticamente a la galaxia Andrómeda a dos millones de años luz entonces cosas curiosas como que toda la galaxia está llena de neutrinos emitidos por humanos pues ese tipo de cosas a la gente le encanta le encanta y empiezan a imaginar cosas y a conocer datos curiosos y esta salida que es un isótopo les empiezas a contar cosas de física entonces aprovechas el campo de fútbol para contar muchas cosas de física una sexta y así como estás ahí hay un montón de cosas curiosas de no sé o estudiar las eras del cenozoico el no sé cuánto de dónde estaba la galaxia y así dónde estaba el sistema solar etcétera se pueden contar cuántas explosiones de supernova que hay un millón de explosiones de supernova por cada vuelta que da la galaxia y que sería un espectáculo tremendo ver nuestro campo de fútbol girando en un minuto por ejemplo acelerándolo en un minuto con miles y miles de explosiones de supernova que brillan tanto como la galaxia sería un espectáculo tremendo ver nuestra galaxia girando en un minuto cosas así pues contar todas las que queráis y más ya es un tema ya puesto de cuánto queréis profundizar y estudiar pero siempre conviene contar las cosas en su mapa adecuado bueno pues no sé si la siguiente charla de Susana es en esta misma reunión precisamente y además qué bonito va a ser el maridar lo físico con lo orgánico las distancias con lo que realmente nos intrigan en ellas que no es tan solo la distancia en sí o son las distancias en sí sino qué posibilidades habría de que la vida se pudiese dar y eso probablemente también camine la segunda parte que me van a permitir a los que se han incorporado disculpar la ausencia de Toñi por cuestiones personales y además preocupadísimas ya saben cómo es ella que quiere estar en todos lados o la unipresencia de Toñi es conocida pero se disculpa además entre su compañera me costa también amiga que es Susana Iglesias y que ya ella me apuntó que para mí es una honra yo tuve ocasión de conocerte personalmente en Ébora en la primera conferencia internacional estuvimos allí departiendo la verdad que es muy interesante y concretamente de Susana diríamos que ha investigado moléculas complejas de carbono en el medio interestelar en el Instituto Astrofísica de Canarias desde su tesis doctoral y de esto hace 19 años acontecía en junio de 2003 ha realizado un trabajo pionero en la identificación del naftaleno y el antraceno en el medio interestelar los hidrocarburos aromáticos policíclicos más simples y la identificación de C60 y C70 incluyendo especies ionizadas en la nube molecular de Perseo hay que ver qué connotaciones nos trae este entorno del cielo ha realizado trabajos de laboratorio con Cataldo en el Actinium Research en Roma para caracterizar las propiedades de infrarrojo medio y supervivencia y altas energías de los fullerenos y aminoácidos y este último año ha enviado para publicación las primeras evidencias de la detección de cinco aminoácidos en la nube molecular de Perseo también participó en la identificación de galaxias submilimétricas de alto red chip lentificadas para el estudio de la evolución en el tiempo del carbono es coautora de 94 artículos arbitrados en el campo de la astrofísica física química de los cuales es la primera autora de 28 y tiene más de 1500 citas en enero de 2021 ganó una plaza en el Advanced Fellow Severo Ochoa convocadas a nivel internacional por el Instituto Astrofísica de Canarias y es responsable de uno de los proyectos del gobierno de Canarias para desarrollar su investigación por lo cual yo particularmente me siento muy honrado de prologarte Susana y yo creo que a todos nos deleitarás primero con tu forma de ser por supuesto siempre y con tus conocimientos que no son pocos porque esto no es sino un pequeño apéndice de algo ciertamente extenso muchas gracias buenas tardes por estar con nosotros hola que tal vamos a ver perdona los minutos que me he comido lo siento oye Juan perdona puedo hacerte una pregunta más nada más muy rápida o yo siempre espero de ti cosas tú lo sabes bueno cuánto tiempo tardas te lo pongo por el chat cuánto tiempo tardas en cada mapa cuando estás con la gente los haces todos juntos los separas los suelo separar una horita con cada uno una hora con cada uno gracias Juan gracias perdonad magnífico Susana estás compartiendo te vemos estupendo muchas gracias por dejarme participar disfruté mucho en Ébora realmente fue un placer conoceros a todos y esa iniciativa y ese entusiasmo que os veo fantástico la verdad bueno Toñi me ha dado esta oportunidad y os agradezco que la pueda presentar voy a contaros el trabajo que he estado realizando estos últimos años y junto con los de los fulerenos y otros trabajos también pero este realmente ya ha llegado prácticamente a la combinación y estoy en proceso de publicar varios trabajos sobre posibles identificación de los aminoácidos en regiones de formación estelar bueno vamos a ver cómo es esto a ver si me pasa la página así bueno una de las preguntas más emocionantes desde mi punto de vista en la astroquímica es comprender cómo las moléculas prebióticas se samplaron en estructuras complejas y en condiciones adecuadas para llegar a dar origen a la vida y que evolucionan para ello decía Eren Freund que los aminoácidos y es así los aminoácidos son componentes básicas de las prostituinas y constituyen constituyen forman parte de los organismos y forman también parte de la vida tal como la conocemos la formación de aminoácidos en el medio industrial puede ser posible a través de reacciones químicas se cree que en fase gaseosa y en nubes oscuras como se se han detectado los aminoácidos es una de las preguntas que nos hacemos si se han identificado aminoácidos en varios meteoritos carbonáceos en bastantes pero de tipo carbonáceo es decir ricos en carbono y en concentraciones hasta tres partes por millón frente al carbón es decir que hablamos de un tanto por ciento respecto al carbono solamente hablamos de partículas por millón y cómo podemos detectarla realmente los aminoácidos hasta ahora se han hecho por medio de radiotelescopios y en longitudes milimétricas y concretamente más que nada en el aminoácido más sencillo la grisina pero lo cierto es que no han tenido resultados definitivos conclusivos y con cierta controversia naturalmente aquí vemos una parte fundamental de lo que es los aminoácidos pueden ser muy diversos pero hay una parte amino que la veis ahí indicada y una parte que es asociada al grupo o carboxilo con carbono y oxígeno y después puede tener un radical normalmente consideramos que hay como 20 aminoácidos que pues te forman parte de la vida pero hay muchos más y lo llamamos normalmente aminoácidos proteicos que forman parte de las proteínas se sabe de hace mucho tiempo que los aminoácidos proteínicos y no proteínicos están localizados en meteoritos especialmente lo que se llama cónditras carbonáceas las M1 CR2 etcétera pero bueno son tipos de meteoritos y en ellos se han detectado minerales agua moléculas orgánicas complejas como son los fullerenos los hidrocarburos policíclicos aromáticos recuerde que son anillos de sábanos de carbono con hidrógeno denominados pH y aminoácidos es decir que todo esto coexisten en los meteoritos carbonáceos y uno de ellos es muy característico y conocido es el denominador Marc Johnson ahí se ve una muestra de él pero es muy grande yo lo he llegado a ver en Harvard y es realmente impresionante pero bueno es un meteorito muy interesante y muy estudiado hasta ahora en los meteoritos se han encontrado 70 aminoácidos o incluso más en ellos en los carbonáceos y sus abundancias pues han sido recopiladas en numerosos trabajos de meteoritos aquí simplemente muestro tres en esta gráfica del Marc Johnson que es un CM2 un carbonáceo CM2 el BELS que es otro y el IBUNA que es un C1 bueno pues veis que tiene moléculas como el amoníaco como aminas tiene alveídos y cetonas cetonas perdón ácidos hidróxidos tiene también hidrocarburos alcanos aromáticos se puede ver un poco en la tabla con diferentes colores pero es interesante como en el Marchison hay unas intensidades mayores mayor presencia de amonio o de ácidos carbosíricos hidrocarburos y también no tanto por ejemplo en el IBUNA o sea que son variados depende de cada región parece pero están presentes la presencia de aminoácidos meteoritas y cómetas sugiere un nuevo que nuestra joven tierra se enriqueció con este tipo de moléculas y que son constituyentes básicos de las proteínas y el origen que dieron lugar al origen de la vida y de los seres de los organismos vivos en nuestra tierra como veis ahí pues podéis ver todo el conjunto en una a la derecha todo el tipo de moléculas que se han encontrado y ves incluso que se han encontrado bases del ADN lo cual es realmente interesante unas pocas de docenas de moléculas incluidas los aldeídos acetonas ácidos y azúcares ya han sido detectadas en el medio interestelar y en regiones de formación estelar y en discos protoplanetarios ahí se ve la imagen de Rothschild que es una de ellas algunas de las moléculas detectadas se consideran que son claves para la formación de los aminoácidos en regiones de formación estelar y de hecho se ha propuesto diferentes técnicas para llegar a reacciones químicas para que den lugar a aminoácidos como incluso sería la glicina el ácido orgánico más simple es el ácido fórmico que está presente en las hormigas y contiene el grupo carboxilo que es precisamente el que se contiene en la estructura de los aminoácidos uno de los principales grupos funcionales de los aminoácidos y ha sido detectado en regiones de formación de estrellas de baja masa y en discos protoplanetarios en un disco protoplanetario se ha estudiado incluso que las reacciones de alcoholes protonados con ácido fórmico podrían dar lugar a la producción de glicina y otros aminoácidos en núcleos calientes de nubes moleculares o sea que es posible por otro lado me gustaría hacer notar que las formas anilladas de carbono es decir esado no intentado no de carbono se ha comprobado en estudios publicados en euronews perdón en una revista europea que son más fotoestables que las cadenas lineales no deja de ser interesante que bases que estructuras fundamentales de nuestro organismo estén a formas de anilladas y lo interesante que son más fotoestables y que pueden sobrevivir a la radiación cósmica que está presente en el medio interestelar a la radiación ultravioleta e incluso a la gama como he estudiado en laboratorio con mi colaborador Franco Cataldo dentro de asteroides y meteoritos sobreviviendo millones de años aquí se muestran algunas de las moléculas anilladas conocidas como el benzeno que fue descubierta en el año 2000 los hidrocarburos polisicos aromáticos el cual por primera vez identifique es decir no solamente el rasgo propiamente vibracional asociado a los ph sino que identifique los los rasgos del aftaleno y la antracena he puesto un aftaleno pero un aftaleno perdón en el publiqué en APJ letter en 2008 y 2010 en los cationes en una región de Perseo pesamente y también se ha identificado los pulerenos que son formas icosaédricas en el caso que yo estudié fueron formas icosaédricas deságonos y pentágonos y es la tercera forma atrolootrópica de presentarse el carbono realmente esto sugiere que los aminoácidos aromáticos y no aromáticos podrían estar presentes en las regiones de formación estelar pero sin embargo todavía no hay evidencias de que sea esto y nada concluyente en definitiva búsquedas que se han hecho con mucha sensibilidad de bandas de aminoácidos en longitud de ondas milimétricas con grandes radiotelescopios buscando las bandas robo-hibracionales de la glicina han obtenido resultados que todavía no tienen una controversia y no son concluyentes ahí vemos una imagen del telescopio Irán el radiotelescopio Irán en Beleta en Granada es muy importante identificar el sitio y los procesos de formación de los aminoácidos en el espacio interestelar y es realmente un desafío de gran importancia al menos desde mi punto de vista en la astroquímica y en la astrobiología empezando en todo esto realicé empecé una nueva búsqueda de aminoácidos totalmente diferente a la que se ha utilizado hasta ahora pero usando espectroscopía en el infrarrojo medio y recientemente pues como ya comentado antes pues ha sido está en fase de referir un artículo sobre la detección de cinco aminoácidos tres de ellos aromáticos el triptófano la feneralina y la tirosina y dos alifáticos como la isoleucina y la glicina en el cúmulo joven estelar llamado ic 348 que está en una parte en el extremo este de la zona conocida de Perseo si viéramos la representación gráfica de Perseo veríamos como si fuera en la especie de la zona del talón de Aquiles de Perseo sería más o menos ahí y la cuestión es por qué en la nube molecular de Perseo ahí vemos una imagen infrarroja en la parte más brillante es el ic 348 y es una represión en la parte superior una representación de Perseo Perseo ¿por qué? porque Perseo es una de las regiones de formación esterar más cercana está a 315 parces según Gaia y es una zona para explorar la presencia de moléculas complejas basadas en carbono por ejemplo en el 2019 publiqué la detección del C60 y C70 en esta región y bueno por otro lado es una región en la cual también he trabajado y donde se detectó por primera vez la detección de la emisión anómala de microondas denominada EMI esta emisión por decirlo de forma abreviada se crea asociada a la rápida asociación rotación de moléculas carbonáceas como los pH o fullerenos hidrogenados que giran tan rápido que producen una emisión en torno a 20 y 31 gigaherzios ahí se ve una representación donde hay un exceso en la parte central que no es de vida ni al frifri ni al das termal y es una emisión anómala ahora ya está totalmente constatada y especialmente con el satélite Planck que ha identificado montones pero los primeros que fue identificada fue en esta zona de Perseo y además fue en el telescopio en el observatorio del Teide y por un grupo de Tenerife de IAC es decir que en esta región hay moléculas orgánicas y moléculas de carbono complejo que parece estar ampliamente presentes en este complejo cercano molecular bueno este enfoque voy a comentar el enfoque que para mí es novedoso para buscar aminoácidos en el interestelar y en el infrarrojo medio los aminoácidos absorben radiación ultravioleta y reemiten en el infrarrojo a través en particular de su aspecto vibratorio en el infrarrojo medio dado que los patrones o las características de las bandas son significativamente abundantes en los aminoácidos en este rango particularmente es interesante identificar sería particularmente interesante identificarlos individualmente estos aminoácidos en el infrarrojo medio es decir que los espectros en el franco medio de los aminoácidos son una forma alternativa de explorar la presencia en el medio interestelar y no solamente en el milimétrico con radiotelescopios esto es una alternativa y para ello están los datos de Spitzer con lo cual yo he trabajado anteriormente con los fulerenos un poco de agua el trabajo por resumida es así primeramente ha sido una combinación de varias cosas ha habido un trabajo de laboratorio para obtener los espectros a diferente temperatura de los aminoácidos observacional utilizando los datos de Spitzer de la base de datos de Spitzer la obtención de espectros sintéticos de especies ya identificadas en discos protoplanetarios y también en el medio interestelar y la comparación identificación y el cálculo de abundancia de estas moléculas el trabajo del laboratorio ha sido fundamental y se ha llevado a la identificación de un gran número de aminoácidos con líneas con abundancias intensas en el infrarrojo medio hay muestro varios de los trabajos y también así quiero hacer mencionar que estos trabajos evidentemente han sido comparados con otras medidas hechas en laboratorio nuestras medidas el inconveniente es que no todos han trabajado en un rango tan amplio hemos trabajado desde 3 micras hasta 30 y tantas micras y con diferentes resoluciones pero prácticamente similares es decir que estamos trabajando de entre 2 y 5 centímetros a menos las variaciones pero las identificaciones coinciden con otras medidas recientes de laboratorio ahí simplemente menciono la de Hussain y la de Matei pero también hay otros trabajos más recientes realizados ahí muestro el primer trabajo publicado en 2018 los aminoácidos estudiados desde la glicina hasta el tritófano y la glicina la valina etcétera y en la imagen derecha vemos la imagen de la fenilalina que es un aminoácido aromático y se muestra a 3 temperaturas diferentes 3 temperaturas totalmente factibles en el medio interestelar esa es la idea para poder ver sus rasgos y vemos que presenta en el rafa rojo varias líneas intensas que podrían ayudar para su identificación en esta otra no muestro otra de la glicina que muestra el espectro de la glicina la glicina que tiene menos rasgos eso es una pena pero es unos 5 o 6 rasgos característicos que varían muy poco arrepentiendo la temperatura igual para los otros aminoácidos como hablé estamos hablando de una variación de 2 a 5 centímetros las menos dependiendo la temperatura y de hecho ahora este año también ya ha sido aceptado y está en imprenta otro artículo donde van otra serie de aminoácidos como la alanina valina etcétera que también ha sido identificada en aminoácidos en estos cálculos bueno hechos en laboratorio se obtuvo también la absorptividad integrada y esto es importante porque nos permite obtener el coeficiente de extinción molar y a partir de esta expresión y de la ley de Lambert poder llegar a obtener las columnas de densidad de estas moléculas en las observaciones se utilizó el satélite Spitzel que se puede ver en la ilustración se utilizaron espectros de archivo con una resolución de 600 moderada y se utilizó el espectrógrafo infrarrojo IRS que está a bordo del telescopio desde 10 hasta 36 micras en alta resolución se consideró en el espectro en IC 348 varias localizaciones en concreto en este caso yo utilicé 8 en discos protoplanetarios ya medianamente estudiados donde se habían estudiado las características de la estrella del disco las temperaturas etcétera y entonces seleccioné estos 8 hice un promedio porque decidí trabajar no con los apuntados ya próximos a la estrella sino con apuntados background que están en el medio circunestelar de estas estrellas con discos protoplanetarios pero digamos que eliminó disminuyó mucho la contribución del agua que puede entorbecer poder identificar líneas y contaminarlas en cierto modo por eso convenía trabajar con el Bauram y hice un promedio del Bauram de esta zona de los objetos apuntados en esta zona de IC 348 pero también hice más de 30 apuntados el promedio de más de 30 apuntados de 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 background próximos y medios en el medio circunestelar de discos protoplanetarios en diferentes regiones todos veréis que presentan rasgos característicos muy similares los discos que los apuntados que elegí están en menos de 10 arcos de minuto están todos en torno a una estrella muy luminosa llamada L1 o HD 28 1159 que es una B tipo B entonces antes había que buscar también las moléculas conocidas es importante buscar en el espectro en el espectro de IC 348 una combinación de bandas que estén asociadas a especies atómicas y a moléculas y que podían que hayan sido identificadas o reportadas en otros medios en otros artículos y así fue así se fueron identificando muchísimas moléculas cuyas transiciónes vibracionales corresponden a moléculas ya relevantes identificadas en disco protoplanetaria e incluso en el medio interestelar propiamente algunas de ellas las puedo mostrar lo interesante es que las identificadas no han contaminado a las líneas a las posiciones de las líneas asociadas a los aminoácidos salvo alguna es parcialmente que es contada con menos de una mano también fue necesario generar los espectros sintéticos para diferentes moléculas y es para ello se usó la base de datos de espectroscópica molecular y tran que es bien conocida en astrofísica para poder usando la interfaz obtener generar los espectros sintéticos a diferentes temperaturas y a diferentes presiones y así poder comparar con nuestro espectro promedio observacional de IC348 los espectros sintéticos calculados así como las bandas moleculares del infrarrojo medio reportadas en la literatura sirvieron como referencia para su identificación en el espectro del gas interestelar de IC348 además también se consideraron transiciones como asociadas a la especie atómica conocidas como el neón 2 u otras o el hierro etc. vamos a comentar los resultados átomos y moléculas bueno aquí está una bien conocida la molécula perdón la molécula de hidrógeno molecular con sus tres transiciones porque solamente en este rango entre 10 y 30 y pico me caben tres la S0 S1 y S2 son esas transiciones situadas a 12 28 17 0 35 y 28 22 la línea roja es el espectro sintético y la línea negra es el espectro observacional de acuerdo aquí se ve las tablas lo que se utilizaron en ellas aparecen las transiciones de la hidrógeno molecular la energía el energy los coeficientes de antes son parámetros que son necesarios para poder calcular las columnas de densidad y con conclusión poder obtener las abundancias de la molécula en particular que estemos trabajando se dividieron los flujos en el espectro a partir del espectro observacional y esta es la fórmula utilizada que si quieren ya pues la podemos aumentar pero bueno se utiliza parámetros de mecánica cuántica pero que son necesarios para los cálculos y en esta imagen aquí muestro un diagrama de excitación del hidrógeno que me permitió a partir de la columna densidad obtener y a partir de también de la función de partición obtener la estimación de la temperatura a la cual aproximada por supuesto y con ser un error significativo de la temperatura del hidrógeno que estaría en torno a 270 Kelvin más o menos y una abundancia de 2 por 10 a la 20 centímetros a la menos 2 una columna de densidad perdón la inversa de la pendiente nos da la temperatura en estos diagramas estos son aquí a continuación mostraré los espectros sintéticos que se fueron generando con ITRAN y su interfaz moléculas monoatómicas y diatómicas como se muestra aquí el hidrógeno el hidróxilo el monóxido de carbono el oxígeno etcétera el hidrógeno molecular tanto en el rango por entre 10 y 19,5 y 19,5 hasta 30 y pico también aquí el hidrógeno el hidróxil el OH es importante conocerlo y se pudo llegar a identificar aquí vemos abajo en la parte inferior el espectro observacional donde se identifican líneas bien conocidas del OH y con la cual a partir hemos estimado las abundancias y en la parte superior vemos el espectro generado con la interfaz de ITRAN a distintas temperaturas véanse que desde 75 hasta 500 K conforme aumentamos la temperatura la densidad de líneas va aumentando lógicamente o es como es esperable en las triatómicas aquí también hay varias moléculas como el agua y el dióxido de carbono etcétera que son bien conocidas el agua aquí se ve el agua que la he representado diferente pero voy desde temperaturas más bajas hasta temperaturas más altas y vemos claramente que conforme aumentamos la densidad de transiciones aumenta muchísimo más ¿no? este espectro sintético va a depender de la temperatura de la presión y de la densidad que estemos considerando en el medio en esta otra imagen vemos el espectro a 240 grados Kelvin sintético el color azul para el agua comparado en rojo con el espectro observacional perdón he puesto escotación pero es excitación evidentemente pero bueno es un fallo la temperatura más o menos que estime son aproximadamente 380 Kelvin o en torno a 2400 Kelvin lo que pasa que me encontraba que como son diferentes posiciones y es una combinación es simplemente una aproximación de la temperatura una cosa es que tuviéramos trabajando con un solo apuntado pero estamos trabajando con 8 apuntados diferentes ¿no? y las columnas de densidad en torno a 2,7 de 10 elevado a 15 centímetros al menos 2 que coincide y está prácticamente los valores que se han hecho otros dos autores en trabajo preliminar en el año 89 y en el 2008 hechos para IC 348 aquí está el dióxido de carbono y el cianordo de hidrógeno el HCN el espectro sintético en la parte inferior y recuerden que el observacional en color rojo con sus transiciones aquí muestro las moléculas tetraatómicas algunas de las tetraatómicas entre ellas el acetileno que es bien conocido y común identificado en discos protoplanetarios y otras poliatómicas ¿no? donde está el ácido nítrico el metanol el etilene en fin y otras moléculas también y el ácido fórmico que en este caso a la temperatura que lo calcule a 240 Kelvin pues no parece que está en la parte inferior el ácido fórmico pues realmente no presenta prácticamente rasgo salvo que aumentemos la temperatura y en este en esta última pantalla pues muestro una combinación en un rango desde 13 hasta 17 micras varias de las líneas identificadas desde el acetilene hasta el HCN el benzeno el dióxido de carbono que está también aquí y otras moléculas más el pH a 16,44 aproximadamente el C70 el C60 no se lo coge aquí pero bueno que está también un poquito más adelante en fin hay bastantes moléculas y ya empieza a enriquecerse y a ponerse para mí bonito el espectro ¿qué conclusiones puedo llegar? que sobre las moléculas que hemos conocido que se han estudiado y generado sintéticamente espectros más de 25 moléculas y especies atómicas en el infrarrojo medio y se han identificado la mayoría de las moléculas en el infrarrojo medio detectadas ya en discos protoplanetarios y en el medio interestelar algunas de ellas están identificadas las moléculas estudiadas no contaminan las líneas de los aminoácidos salvo en algún caso que están parcialmente blended o parcialmente contaminadas vamos a hablar ya de los aminoácidos en S348 aquí vemos la imagen recuerden que utilizo el color rojo para el espectro observacional y el espectro negro es el promedio de más de 30 apuntados a discos protoplanetarios en torno ciclo estelares a discos protoplanetarios estudiados y observados por Spitzer vemos que los rasgos conforme vayamos viendo los diferentes aminoácidos los rasgos que se presentan en S348 también están presentes en el espectro promedio de otros discos protoplanetarios este está asociado para el triptófano que tiene más de 13 líneas en el concretamente en Perseo no se ve tan claramente pero sí hay 13 más de 13 líneas y es el que es el que menos abundante el que el que incluso no se ha identificado todavía en los meteoritos pero mis resultados dan que la menor abundancia es para el triptófano lo cual ya veremos que están en acuerdo con las medidas que se han hecho en los meteoritos aquí tenemos la tirosina que también es aromático como veis en la parte superior he procurado poner una imagen del aminoácido las líneas en amarillo para un poco remarcarlas y en violeta de la tirosina tanto para Perseo como para el aspecto promedio de discos protoplanetarios vemos que hay como 12 líneas la fenilalina es otra de las bandas que también ya tiene 5 7 8 9 10 11 más o menos tiene como 11 líneas si no recuerdo mal que están también presentes algunas están blended y la isoleucina que ya no es aromático como veis en la parte superior pero que es abundante en los meteoritos también tiene muchas bandas que están en color violeta también y se pueden identificar aquí en el espectro los puntos en forma de estrella azul son asociados a agua y finalmente la glicina que tiene seis líneas y aquí muestro pues cinco que realmente se pueden llegar a identificar pero parece que están parcialmente blende o posiblemente como corresponden a diferentes direcciones y pueden perdón diferentes apuntados pueden corresponder a de ligeras diferencias de temperatura y hay pequeños desplazamientos en definitiva también hemos identificado muchas líneas no una dos o tres estamos identificando más de cinco líneas entre cinco y trece líneas asociadas a aminoácidos en un rango de diez a treinta micras aquí muestro el diagrama de excitación vibracional para los tres aminoácidos aromáticos y los dos alifáticos y solucina y glicina en ese 348 la temperatura que obtengo es aproximadamente 240 a 280 Kelvin que podrían estar los aminoácidos si quieren llegar a alguna explicación yo se lo puedo explicar como lo calculé se representa el logaritmo natural frente a la energía de los estados vibracionales y la inversa de la pendiente es aproximadamente la temperatura se calculó a partir de se calculó a partir de la absorptividad de la abundancia por ejemplo de la absorbancia en el ultravioleta de los aminoácidos recuerde que absorbe en el ultravioleta y reemite en el ultrarojo a partir de ellos se obtuvo las columnas de densidad y lo que estime es que la densidad de las columnas de los aminoácidos dan valores de 10 a 100 veces más alto para la isoleucina y la glicina que para los aminoácidos aromáticos como la tirosina el criptófano y la fenilalina esto es igual o casi igual a lo que ocurre en las medidas de las abundancias detectadas en los meteoritos resultados yo calculé la fracción de carbono en forma de aminoácidos en forma de fase gaseosa aquí están los resultados desde 0,08 hasta 2,4 por 10 a la menos 6 es decir partículas por millón para el triptófano tirosina fenilalina isoleucina y glicina respectivamente hay que notar que la isoleucina y la glicina están dando los valores muy cercanos a las 3 partes por millón frente al carbono que han sido reportadas en diferentes cónditas carbonáceas esto es importante indicarlo en otras regiones como he estado observando yo he usado 30 apuntados y las bandas más fuertes de los aminoácidos también coinciden con el espectro de ese 348 y podríamos llegar a sacar la sugerencia a amino desde el punto de vista que los aminoácidos están ampliamente distribuidos en el espacio interestelar algo que puede ser uno muy escéptico pero por ejemplo cuando se estudiaron los primeros descubrieron los primeros planetas en la estrella o enanas marrones se pensaban que serían algo excepcional pero ahora se ve que son tan abundantes como las estrellas es decir que realmente siempre estamos aprendiendo y sería muy interesante que las futuras búsquedas en el farojo medio de los aminoácidos proteínos en protostellas y en discos protoplanetarios en el medio de la estrella sería clave para establecer un origen de los de estos aminoácidos entre los meteoritos e incluso comprender cómo se establecieron las condiciones prebióticas para llegar a originar la vida en nuestra tierra por decirlo así de una forma primitiva en definitiva la glicina es el aminoácido más abundante en cualquier cándita carbonácea y nosotros también bueno yo en este caso detecto que también es la abundancia es más alta la de la glicina y la se detecta también que la isoleucina es muy abundante se detecta también la finina lina pirozoicina más bajas pero la glicina y la isoleucina son las más abundantes en los meteoritos cr2 y parece ser también las más abundantes en el medio interestelar y en las regiones de formación de 348 el triptófono que se encuentran que no se encuentran los meteoritos y yo es el valor que obtengo en las abundancias el valor más bajo de los 5 aminoácidos que he estudiado en Perseo y tampoco es algo similar a lo que pasa también en los meteoritos en fin en definitiva Perseo frente a otras regiones los aminoácidos parece que están presentes en el medio interestelar y podrían estar ampliamente distribuidos en nuestra galaxia y esa es una de mis conclusiones mencionar también que cada una de las bandas de laboratorio más fuertes de los aminoácidos que he estudiado todas o sea todas las transiciones que he estudiado y también las más intensas se han identificado en los espectros promedio de ese 348 y en los discos promedio de más de 30 30 y pico incluso ha llegado a ser 40 y tantos la contaminación yo propongo que realmente los aminoácidos son probablemente contribuyan a que principalmente a estas bandas identificadas existe la posibilidad que pueda haber una componente todavía no conocida de un elemento químico o de una molécula química que todavía no haya sido identificada y que pueda llegar a contaminarla que pueden ser realmente identificadas y hay fuerte evidencia de que los aminoácidos están siendo identificados en regiones de formación estelar las temperaturas que obtengo coinciden más o menos este cálculo asumiendo que hay un equilibrio térmico para este estudio y las temperaturas están entre 270 y 290 K que es la temperatura más o menos que estoy estimando para las diferentes moléculas y la abundancia relativa de los aminoácidos en nuestro IC348 es similar en los meteoritos siendo la glicina mucho más abundante que los otros tres aminoácidos aromáticos y que los aminoácidos están presentes en regiones de formación estelar y podrían ser un inventario más incluirse en los inventarios de moléculas orgánicas en dicos protoplanetarios esto con esto más o menos concluyo y quiero darles las clases por la atención muchas gracias y cualquier pregunta me la pueden hacer muchas gracias Susana muchas gracias mira yo no sé si Raúl Moreno está presente él hace un ratito escribió algo en el chat imagino que si lo escribió es porque a lo mejor no tenía audio no tenía posibilidad de audio y su pregunta era esta ¿se podrían observar diferentes isómeros en los aminoácidos en las regiones de formación estelar? en su caso ¿hay diferencias de abundancia entre ellos? es una pregunta interesante existen claro isómeros más que nada me he visto que tal vez estas isómeros no sé si podríamos hablar que podríamos determinar diferencias si utilizáramos estas aminoácidos o moléculas dado que estos isómeros pueden estar cambiando y en el laboratorio no discernimos qué isómero estamos utilizando a lo mejor habría que utilizar un método de cálculo de Huckel o de otro tipo mecánico cuántico para poder ver si hay suficientes diferencias en los rasgos en el infrarrojo para poderlos identificar si hubiera diferencias en los rasgos entonces sí podríamos intentar y evidenciar si hay diferencias porque se llegan a identificar isómeros en especies atómicas ¿no? y separar por ejemplo el deuterio con el hidrógeno se han identificado y las abundancias varían pero no puedo dar una respuesta conclusiva pero pienso que la mi respuesta puede dar una visión de lo que puede ocurrir yo espero que con el James Webb al cual envié una propuesta a principio del año pasado perdón a principio de este año no a principio del año pasado envié una propuesta y me quedé a las puertas o sea fue muy bien valorada pero no lo sé pero atribuyeron a un exponente a pesar de que los cálculos estaban bien hechos no me la rechazaron pero dijeron que era muy buena la propuesta y yo confío que con el James Webb con una mayor mucho más alta resolución se pueda identificar los aminoácidos y se dé ese paso no dejaré de intentarlo obtener observaciones claro y eso sería posible para para los isómeros mucho mejor sí hola soy Raúl bueno gracias por la contestación bueno esto venía de unos artículos que leí que de las conditas carbonáceas se habían encontrado diferentes isómeros de algunos aminoácidos sencillos sí y curiosamente había más digamos levógiros que estrógiros trabajo con los levógiros sí porque los más que se encuentran es los más abundantes por alguna razón prefieren los levógiros la presencia en la naturaleza me parece una cosa curiosa pero en principio debería ser al 50% o bueno depende de los números de isómeros sí pero es curioso pero me lo hicieron una pregunta también cuando el referí cuando hice envié el artículo en 2017 el primer artículo los aminoácidos me preguntaron eso también pero es que los levógiros parece que son predominantes y la naturaleza es muy interesante e intrigante pero es así son más abundantes muchas gracias no sé si tenemos alguna pregunta más yo mientras se me ha podido entender he procurado dejarlo a un nivel sencillo pero no sé si se me ha podido seguir o no yo creo que sí que sí se ha podido seguir y la verdad es que es impresionante la dificultad de la investigación y bueno enhorabuena por lo que haces yo desconocía he leído poco sobre el tema y bueno me parece súper súper interesante y así que pues nada felicitarte simplemente y además al hilo del argumento que hace también Juan el tanto por ciento yo te preguntaría Susana qué tanto por ciento de trabajo supone el laboratorio porque lo ponías en primer término ahí laboratorio luego observación y había dos aspectos más que consideraban ustedes en el proceso del estudio entonces el trabajo de laboratorio tiene que ser arduo y además no es arduo una vez que dispones del material adecuado el elemento químico o las moléculas no es tan complicado o sea a lo mejor con mi colaborador una vez que se lo propongo a lo mejor él lo puede hacer en dos semanas o tres es medir con espectros lo realmente que lleva trabajo es toda la parte que he estado explicando con los espectros sintéticos obtener las abundancias parece que no pero hay muchísimo trabajo ahí detrás y en fin de meses y meses pero bueno ya confío ahora con mi nueva doctoranda y todo esto pues quedarme carga de trabajo y no tener que hacerlo todo yo sola pero bueno sí es así afortunadamente hay una base de datos de satélite Spitzer que han reducido los datos y que estuve chequeando para que estaba bien calibrado y que habían corregido de errores etcétera y bueno se llama atlascasis y pueden llegar incluso poniendo las coordenadas pueden ver los espectros que es muy interesante atlascasis pueden verlo y ya sale y puedes poner las coordenadas del objeto y incluso ver los espectros y ver las longitudes de ondas en micras y los flujos tienen diferentes modos pero uno puede jugar y verlos y yo he trabajado con esos espectros una vez que he comprobado que han sido bien corregidos y de errores y de píxeles dañados etcétera que son necesarios en los satélites Antes he oído que has dicho que también se habían encontrado algunas bases del ADN me parece al principio supongo que un nucleótido entero no es posible digamos el detectar si hubiera imaginado un nucleótido completo de adenina y guanina con sus bases de fósforo tal eso o sea cuanto más compleja es una molécula supongo que será más difícil de identificar y de detectar ¿no? ahí me ha escogido o no va relacionado estoy trabajando y está pronto voy a publicar uno sobre el trabajo de laboratorio sí y también se han detectado especialmente la guanina se ha detectado en los y el Brasil y otras fases también creo que otra más también se han detectado en meteoritos la dificultad yo creo que va a ser eso la resolución es crítica es importante pero las abundancias son significativas y se obtiene una buena resolución y con un buen con el James Webb quizás quizás se pueda llegar a mirar lo cual para mí es fascinante pero bueno una pregunta un poco personal a los que hacéis investigación seria como digo yo os da mucha rabia que luego la gente os pregunta pero bueno ¿hay mucha vida por el universo o no hay mucha vida? ¿os gustan ese tipo de preguntas o las rechazáis? la palabra rabia no me da para nada como diciendo nos estamos años luz de responder esta pregunta no sé es como yo estoy segura que tiene que haberla porque el universo es tan grande y porque vamos a ser nosotros y hay tantos que seguro que sí seguro que sí quizás a distancias que no conocemos pero que no puedan ser factibles actualmente pero estoy convencida que sí muchas charlas que doy acabamos hablando de este tema precisamente todas casi todas yo creo que lo que más le interesa a la gente del universo es esto si hay más vida o no yo digo que bueno en probabilidad no se sabe posibilidad sí por supuesto y que estamos viendo que si realmente se confirma lo que estoy viendo que me está siendo difícil esto ya a nivel personal cuando es una idea novedosa uno se encuentra con dificultades en las revistas en los referís pueden ser muy 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 duros pero pero les da miedo publicar cosas efectivamente bueno tienes razón estoy en ello yo tengo las mujeres normalmente tenemos una normalmente tenemos una intuición y yo tengo la sensación que es así son demasiadas con intensidad y de hecho me falta calcular la probabilidad porque no es el código de barras es como tener el código de barras prácticamente el código de barras coincide entonces es es curioso pueden ser contaminadas pero manteniendo distancias etcétera y teniendo las precauciones que no estén contaminadas porque la abundancia de agua me sale muy baja me sale muy baja con lo cual no está contaminando solamente creo que hay una línea o dos que me están un poco blender con el agua pero la abundancia de agua en el background es muy bajo y es es un punto a considerar por supuesto que puede existir otra molécula que no se conozca y que yo no conozca todavía o que yo no la he incorporado que yo puede haber equivocado pero es interesante y no es un solo trabajo son varios trabajos de laboratorio complejísimo ya me doy cuenta de que es extremadamente complejo todo o sea que tiene mucho mérito lo que estás haciendo de verdad desearme suerte porque ojalá que sea así eso Susana hola perdona que interrumpa soy Toñi perdonen todo mira estoy estoy en una zona silencio pero bueno he aprovechado unos minutos no podía evitar escaparme un momentito para darte las gracias para pedirte disculpas por no haber podido estar porque ha coincidido que tengo que estar aquí en este ingreso pero de mi hijo pero bueno darle las gracias también antes de cortar seguro que ha sido una charla como la tuya estupenda magnífica y quiero darte las gracias aprovechar que ya lo habrá hecho Juan Vicente por haber participado y a todos por estar aquí así que la veré después que esto como está grabado después te podré escuchar Susana muchas gracias gracias cuídense 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 muy bien eso espero seguro que sí muchas gracias cuídense bueno pues sí bueno vamos a ver simplemente estoy en eso y ahora está en Astrobiology esto ya lo cuento a nivel particular, fue enviado a Nature, a Science ambos se reunieron, el comité editorial y todo porque resultaba muy interesante y bonito el trabajo pero siempre hay que coincidir todos los referís y no, son tres referís y Molinochis pues me he encontrado bastantes trabas extrañas, pero bueno, puede pasar todo, puede pasar todo en este mundo y la ciencia tampoco se diferencia del mundo real y el ser humano como es y lo estoy intentando Astrobiology ahora pero vamos a ver, llevo un año y medio intentándolo. Pues mucha suerte. Sí, sí, sí ojalá que sí y gracias por deseármela Un placer, vamos a ver si otra vez me reúno con ustedes y me voy enterando con Toñi para escuchar otras charlas y gracias porque me perdí una charla interesante Juan, ¿de acuerdo? Eres muy bienvenida Susana y para otras porque sé que el tema da para mucho más, así que hay muchos temas que podemos abordar y vamos, te invitamos desde ya a futuros festivales, no solo asistir sino también a impartir cualquier otro de tus trabajos que son realmente novedosos y a veces la dificultad está precisamente lo novedoso, ¿no? En convencer, pero seguro que va a salir muy bien y ese artículo que tienes en marcha va pronto a ser aprobado, esperemos que sí Tienes razón, la gente hay que reconocer que son gente que lleva muchos años trabajando en una línea un gran esfuerzo utilizando ALMA que es un telescopio maravilloso una gran capacidad y claro cuando vienen personas con nuevas ideas y tal pues choca y es normal lo entiendo pero hay que ser de mente abierta y yo creo que más en la ciencia hemos de estar con la mente abierta y dispuesto a explorar nuevas cosas porque esa es la ciencia creo yo es estar abierto a nuevas cosas porque porque la curiosidad puede creo yo al menos eso es mi contradicción Tienes que convencer tienes que convencer a las farmacéuticas de que tu investigación les puede reportar algún beneficio económico y ya está con eso te financias cualquier investigación Ah, eso no lo había pensado yo pero bueno sí interesante sí pues muchas gracias y si hay alguna pregunta más reiteramos el agradecimiento y la participación de todos genial ha sido una tarde muy curiosa Juan Susana y nos emplazamos mañana será ya uno de abril o sea buena entrada a este mes magnífico y habrán que muy positivo para todos cambiarán muchas cosas y siempre a positivo nos vemos en el siguiente Café con Estrellas del próximo y final último jueves de abril ¿de acuerdo? Muy bien Feliz tarde a todos Muchas gracias Juan Vicente un abrazo a todos Gracias a todos Un placer Igualmente Chau 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 Gracias por ver el video.